El mensaje de Elías Para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio y Cari Entre los pensamientos Sacando de escena el nicolaísmo Y Bala mismo Y después de la gran sequía Por causa de Acap y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana Y lluvia tardía Y mi pueblo nunca se amará Será avergonzado He aquí hoy se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas He aquí hoy se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres Hacia la fe de los padres De Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas La primera vez que Dios envío al profeta Elías Su mensaje libero permanente de siete mil Y la quinta vez que Dios envío al profeta Elías Será liberado ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zarepta Obtendrá libertad He aquí hoy se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De Pentecostes De Pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Hoy aquí se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres Hacia la fe de los padres De Pentecostes Si Elías Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio Elías es para liberar la fe de los hijos Nunca jamás será Nunca jamás será avergonzado En la fe de los padres de Pentecostes En la fe de los padres de Pentecostes Y restaurará toda la fe de los hijos Y restaurará todas las cosas Si Elías Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas La fe de los padres de Pentecostes Ah Ah, ah, ah Y a Jesús le era necesario pasar Por San María Allí había un alma Que anhelaba ver al Mesías Deseaba saber la verdad Sobre la adoración a Dios Él le dijo Si me pides a mí de beber Yo te daré agua viva Y será una fuente De agua en ti Que salte para vida eterna Los que adoran a Dios Que adoran En espíritu y en verdad Venir y ver La palabra de Dios Viniendo a darnos libertad Vengan a ver Que aquí el Cordero Revelándonos la verdad Venir y ver Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Venir y ver Los patos hoy Juntándose antes del vuelo Vengan a ver Una bulla estritural Está tomando lugar Venir y ver Que tanto el Supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Que gran entendimiento En este tiempo Dios nos dio Revelándonos El misterio De su propósito triple Que le escondió Toda la plenitud De la Deida En Cristo Se manifestó Ahora el Cordero Ha abierto Los siete sellos Solo para su novia Para que solo Él Tenga La premine Sin ella Y después Restaurará El reino A su posición Original Venir y ver La palabra de Dios Viniendo a darnos libertad Vengan a ver Que aquí el Cordero Revelándonos la verdad Venir y ver Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Venir y ver Los patos hoy Juntándose Juntándose Antes del vuelo Vengan a ver Una brilla escritural Está tomando lugar Venir y ver Es el Fue Supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que vas Vengan a ver Era como la hora Sexta Y a Jesús Le era Necesario pasar Por Samaria Allí había un alma Allí había un alma Que anhelaba ver Al Mesías Deseaba saber Saber la verdad Sobre la adoración Adiós Adiós Él le dijo Si me pides a mí De beber Yo te daré Agua viva Y será Y será una fuente De agua Que salte Para vida eterna Los que adoran A Dios Le adoran En espíritu Y en verdad Venir y ver La palabra de Dios Viniendo a darnos Libertad Vengan a ver Ve aquí el Cordero Revelándonos la verdad Venir y ver Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Venir y ver Los patos hoy Juntándose Antes del vuelo Vengan a ver Una bulla escritural Está tomando lugar Venir y ver Ese fue el Supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Qué gran entendimiento En este tiempo Dios nos dio Revelándonos Revelándonos El misterio De su propósito triple Que lo escondió Toda la plenitud De la Deidad En Cristo Se manifestó Ahora el Cordero Ahora el Cordero Abierto Los siete sellos Solo para su novia Para que solo Tenga La preeminencia En ella Y después Restaurará El reino A su posición Original Venir y ver La palabra de Dios Viniendo a darnos Libertad Vengan a ver Que aquí el Cordero Revelándonos Es la verdad Venir y ver Este es el Mesías Aclarando Todas las cosas Venir y ver Los patos son Juntándose Antes del vuelo Vengan a ver Vengan a ver Una joya escritural Está tomando lugar Venir y ver Es el juez supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Vengan a ver La palabra de Dios Viniendo a darnos Libertad Vengan a ver Que aquí el Cordero Revelándonos La verdad Venir y ver Este es el Mesías Aclarando Todas las cosas Venir y ver Los patos son Juntándose Antes del vuelo Vengan a ver Vengan a ver Una joya escritural Está tomando lugar Venir y ver Es el juez supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Los redimidos Son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos La congregación de los primogénitos Distritos en los cielos Son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos La congregación de los primogénitos Distritos en los cielos En Montenegro, la novia del cordero Jerusalén, semestral Llamada a este caos Por el misterio libre Desentivo Señor En Montenegro, la novia del cordero Jerusalén, semestral Llamada a este caos Por el misterio libre Desentivo Señor Que ha aventurado el hombre Que tiene en Dios sus fuerzas Toma el libro abierto de la mano Que ha aventurado el hombre Que tiene en Dios sus fuerzas Toma el libro abierto de la mano El ángel fuerte de la mano Y aún cuando el diablo cabalga Su caballo amarillo El ángel fuerte de la mano Y aún cuando el diablo cabalga Su caballo amarillo Y grande poder Ven a poder Ven a poder Ven a Dios en Dios Y grande poder Ven a poder Ven a Dios en Dios Te amo Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Te alabaré con todo mi corazón Montaré todas tus maravillas Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Te alabaré con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Me anhelaré Y me regocijaré en ti Porque tú has vencido para El libro y desata sus lejos Tú fuiste y volado Y con tu sangre nos has redimido Me anhelaré Y me regocijaré en ti Porque tú has vencido para mí El libro y desata sus lejos Tú fuiste y volado Y con tu sangre nos has redimido Tú a la madre son tus morales Oh Jehová de los ejércitos Las donbregas son de los primos Espíritus de los cielos Cuarta madre son tus morales Oh Jehová de los ejércitos La donbregas son de los primos Espíritus de los cielos ¡Emos en el mío! ¡Emos en el mío! ¡Emos en el mío! Gracias a Dios por habernos dado un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, por este grandioso día, Señor, que Tú nos das, que Tú nos brindas, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Los tiempos han cambiado, Señor. El tiempo de antes no es como el de ahora. Y todo ha venido cumpliendo Tus profecías, oh Padre amado. Allá en el tiempo de Moisés era distinto. En el tiempo de Abraham, Tú nos enviaste un mensaje para cada uno de ellos, Señor. En estos seis mil años, Tú has sufrido Tu promesa, Tu programa, Señor. Oh Padre amado, le damos muchas gracias por este gran privilegio que Tú nos estás dando, Señor, todos los días. Oh Padre amado, Daniel quiso ver estos tiempos porque dijo, cuando la ciencia se aumente, ahí estará la gloria tuya, oh Padre. ¿Y cómo ha venido ese mensaje, oh Padre? Porque también dice, en Lucas 11, 31, dice, La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Gracias, Padre amado, por este glorioso mensaje. Y no es más que cualquier, no es, Señor, traído de esos grandes hombres intelectuales, de esos hombres científicos. No, Señor, es Tu santa palabra de Dios, la santa Biblia que estamos lecturando, Señor. Ahí en la santa Biblia, Tú pusiste Tu programa, Señor, para que lo conozcamos, Señor, todo. Oh Padre amado, y Tu programa era en aquellas siete fiestas, Señor. Ahí estaba Pascua, aspanas sin nevadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, fiesta de los tabernáculos. Ese fue el programa completo tuyo, Padre. Oh Señor Dios, muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando que Tú vengas en la cena, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956. Voy a continuar con los párrafos del 8 al 12. Y ahora, Josafat, su hijo, siendo criado para tomar su lugar, tenía un buen antecedente en el cual fijarse, para ver que cuando un hombre va a caminar para Dios, y camina con Dios, Dios caminará con ese hombre. Pero cuando el mismo individuo le da la espalda a Dios, entonces Dios lo deja que se desplace por sí mismo. Y hacíamos que eso es algo muy malo cuando tenemos que movernos por nuestra propia cuenta. Yo nunca intento confiar en mi propia sabiduría, porque no tengo ninguna. Estoy tan contento de que no tenga. Si tuviera alguna, tal vez yo traería de confiar en ella. Pero el Señor vio apropiado que yo no tuviera ninguna, así que yo solo tengo que confiar en Él. Y creo que sería bueno si todos nosotros solo lo intentáramos durante un tiempo. No creen. Solo no tomen sus propias ideas con respecto a las cosas, sino descanse solamente sobre así dice el Señor. No trate de entenderlo, porque usted no puede entenderlo. Si lo puede entender y ver exactamente cómo va a acontecer, ya no sería un acto de fe. La fe es lo que usted no ve, es lo que usted cree, que usted no lo ve. Pero hay algo dentro de usted que lo ve. Y ese es Dios que está por dentro, que ve su propia palabra siendo manifestada. Pero usted no podría razonarlo. Yo solo, no hay manera de hacerlo. No se puede entender a Dios, porque Él está más allá del razonamiento. Él es Dios. Y nosotros solo tomamos lo que Él dice al respecto y lo llamamos la verdad. Parapón 9. Ahora, en este día convencional, y mientras esto está sucediendo y teniendo este gran compañerismo, pensé que tal vez que solo unas cuantas palabras de cómo presentárselo a la gente, sabiendo que muchos de ustedes aquí están muy avanzados, tocante a la enseñanza de la Escritura. Y yo sé de seguro, hay hombres sentados aquí, ya que me siento pequeño al estar parado aquí al lado de ellos. Pero viendo que estamos asociados juntos, me gustaría darles mi punto de vista de lo que es y mi advertencia a aquellos que se niegan a caminar en el sendero de Dios, el cual Él nos ha ordenado que recorramos. Ahora, durante este tiempo, Acab era rey de Israel y él era muy indiferente. Tenemos a personas así el día de hoy, que yo llamaría una especie de creyente fronterizo. Simplemente va a cualquier dirección que sopla el viento. Creo que hoy lo llamamos trote misionero. Y a cualquier dirección que sopla el viento, tienen sus velas preparadas para entrar en eso. La Biblia no quiere que nosotros seamos así. Él quiere que estemos firmes, inconmovibles, siempre abundando, teniendo colocadas nuestras velas directamente hacia el calvario. Si los vientos soplan contrarios, hay una manera de maniobrar esa vela o barco y hacer que ese viento vaya al venir directamente hacia su rostro. Usted puede navegar directamente hacia el viento. El viento es de la manera que usted coloca su vela. Eso es. Párrafo 10. Y nosotros colocamos nuestro navío directamente hacia el calvario. Y no importa qué dirección sople el viento, seguimos mirando hacia el calvario. Ya sea opuesto o sí, sea lo que sea, todavía estamos colocados hacia el calvario. Ese es el creyente verdadero. Y entonces no somos fluctuantes. Llevamos por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquello viento, y esto sucede, solo tenemos un rumbo firme. Eso es diferente, directamente hacia el calvario. Y pienso que eso es a lo que Dios se refirió cuando Él halló allá por medio de Judas y dijo, Nubes sin agua, estrellas erráticas, solo deambulando. Eso no es correcto. No debiéramos de hacer eso. Solo deberíamos, como un cristiano recién nace en el reino de Dios, sus afectos, su vida. Todo está colocado exactamente en Cristo. Él es solo un poquito inteligente. Si no vigilan, Él lo colocará todo en la educación y se desviará a una teología muy fría y formal e indiferente a alguna gran interpretación de palabras griegas. Para Fonse, conocí a un hombre hace un tiempo y él dijo, Billy, acabo de aprender una cierta palabra griega. Llevo cinco años tratando de aprender el verdadero significado de esta palabra griega. Dijo, oh, cuando lo descubrí, es una bendición. Yo dije, ¿lleva cinco años aprendiendo una sola palabra griega? Sí. Yo dije, en esos cinco años, por gracia de Dios, he ganado medio millón de almas para Cristo sin conocer ninguna palabra griega. Así que eso es. No es lo que usted conoce. Es a quien conoce. Conocelo a Él es vida. Y nosotros pasamos mucho tiempo en esas cosas que son necias. Solo, no quiere decir necias, pero no nos sirven de nada. Cuando llega a saberlo, ¿de qué le sirve a usted? De nada. Así que mejor es que lo conozca a Él. Párrafo doce, por último. Y luego, si Él llega, entre paréntesis, esta persona bien centrada en Cristo. Si Él es un poquito nervioso, emocional, si uno no cuida bien a ese individuo, Él seguirá por este lado al fanatismo. Y llegará a ser uno que se va con cualquier viento. Por allá se va, donde quiera que suene algo. Allá va, atrás de eso. Pero usted no quiere eso. Uno es tan contrario como lo es el otro. Pero lo que queremos es estar centrados. Cristo y solo allí mira al Cordero de Dios. Y mira y vive. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado el 2 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Reina, nos para vos 13 al 16. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Padre, la hora ha llegado. Párrafo 13. Ahora. Y así que Josafat había visto cuando su padre esperó en Dios, que Dios lo bendijo. Y él había visto que Acat se alejó de Dios porque su esposa no quería que él fuera a la iglesia los miércoles en la noche. Y así sucesivamente. Usted sabe. Entonces se dieron cuenta que él se había puesto tibio, debilucho. Le daban de puntapiés. Usted sabe. Yo creo que si no creyera en Cristo, estaría firmemente en contra de él. Y creo que si yo pudiera expresarme y en mi corazón yo estuviera en contra de él y no creyera en él, si me pusiera en contra de él, él me respetaría más de lo que lo haría si yo fuera un debilucho lanzando de un lado para otro. Eso es correcto. Yo creo que aún en la vida humana, tome usted a una mujer, a una jovencita. Ahora, estamos solo en la escuela, en una clase. Una jovencita tal vez no sea bonita, pero si es una verdadera dama y mantiene su lugar como dama, usted sabe, ella sería más respetada que una mujer bonita que no mantiene su lugar. Eso es correcto, porque es cualquier hombre que tenga una pizca de hombre en él, respetará esa verdad y lealtad. Y entonces, si nosotros llegamos a ser un cristiano, debemos poner toda la lealtad y respeto y honor en el Señor Jesucristo. Y luego, si no lo somos y no lo creemos, no sea solo un debilucho al respecto, solo déjele saber al mundo dónde está usted parado. Esa es la mejor manera. Y será un gran día cuando la iglesia llegue al lugar, sus miembros, más bien. Si acaso será para Cristo o en contra de Cristo. Entonces, todo el mundo sabrá su postura. No me gusta que nadie me dé una palmadita en el hombro y diga, ahora, hermano Branja, yo en verdad le amo a usted cuando usted sabe que yo sé que no es así. ¿Ven? Él sabe que yo sé que no es así, porque su espíritu sencillamente no encaja bien y simplemente no está allí. Entonces, luego pierdo el respeto por esa persona. Me gusta ver a un hombre si él dice, ahora, mire, estoy en desacuerdo con usted en eso. Bueno, entonces, él es honesto al respecto. Pero acá no era esa clase de persona. Él era alguien que en una ocasión quiso servir al Señor y su esposa quería hacer otra cosa. Entonces, él se volteó para ese lado e hizo que mataran a los profetas y así sucesivamente. Uno de esos indecisos de arriba a abajo, entrando y saliendo. Y Dios no puede hacer nada con una persona así. Él no pudo hacerlo en aquel día ni en ningún otro día. Jamás podría usar a una persona así. Párrafo 15. Entonces, nos damos cuenta que Josafat había visto los resultados de esa clase de vida. Él había visto los resultados de su padre cuando sirvió al Señor. Luego, cuando él no sirvió al Señor. Así que, juntando todo eso y tomándolo bajo consideración, Josafat se propuso en su corazón servir al Señor y aferrarse a las cosas que su padre David hizo en el principio. Me gusta eso. En el principio, dice la Biblia. En otras palabras, regresó al antiguo punto de referencia y luego limpiaron las filas. Sería bueno para la Pentecostal volver al antiguo punto de referencia. Sería bueno para todos nosotros volver a los viejos puntos de referencia y limpiar las filas. Lo que sucedería hoy, le estoy hablando, me supongo, en su mayoría a gente pentecostal que está aquí esta tarde. ¿Qué pasaría si en realidad la iglesia regresara al antiguo punto de referencia? Refiriéndonos a una limpieza. Verdaderamente habría una en la iglesia pentecostal. Seguro que habría. Ahora, ¿cuántos saben que esa es la verdad? Pues, claro que lo es. Ciertamente habría un, ciertamente, una reformación sucediendo. O la gente estaría actuando diferente, vistiéndose diferente, hablando diferente. En todo su conjunto sería una iglesia diferente si regresáramos al antiguo punto de referencia desde donde comenzamos. ¿Amén? Párrafo 16. Ahora, así que entonces, Dios lo bendijo. Dios bendecirá a cualquiera que regrese al antiguo punto de referencia de la Biblia y comience desde la Biblia. No de acuerdo a la teología, sino de alguna teología hecha por el hombre, sino desde la verdadera teología bíblica. Y comenzar desde el antiguo punto de referencia y avanzar. Dios se moverá con usted. Entonces, Dios comenzó a bendecir a Josafat. Y de repente, él comenzó a prosperarlo. Y él construyó todos los cuarteles para que estos incircuncisos no pudieran entrar. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Es un cuartel de la antigua enseñanza apostólica. Para que estos tibios formales que entran y salen de arriba a abajo, no entren en nuestra iglesia. ¿Qué fue lo que dije? Eso es correcto. Sin embargo, correcto. Hemos permitido que sigilosamente entren muchas cosas, hermanos. Demasiadas cosas que dejamos el antiguo punto de referencia del inicio. Nunca acuartelamos la iglesia. Y ahora tenemos de todo en ella. Eso es correcto. Oh, ismos y ins y de todo lo demás en la iglesia. Porque nunca nos guarnecimos por la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 17 al 22. Hoy estuve hablando con el hermano Depplil y el hermano Josef. Y estaba hablando sobre las misiones en el extranjero y el avivamiento mundial. Que es un viaje misionero mundial que estoy preparando para darle la vuelta al mundo. En cada ciudad, unas cuantas noches. En cada ciudad importante del mundo. Luego pensando en darle el seguimiento. Yo dije, es como... Ellos dijeron, si usted no le da el seguimiento, entonces pierde lo que iba buscando. Como si yo tuviera una bala en mi mano. Les diría que tan famoso era ese proyectil. Como la velocidad de este proyectil penetrará a una cierta distancia. ¿Y qué velocidad de salida de la boca del cañón tiene? Viajará a una velocidad de 5.000 pies. 1.524 metros entre chiles. Por segundo. Ahora, el proyectil está muy bien. Si yo coloco el cartucho en su mano. Pero, ¿qué puede hacer usted con eso? Usted no tiene una pistola para usar eso. Entonces, allí lo tienen. Tenemos que darle seguimiento. Tenemos que tener un cuartel. Tenemos que tener a la iglesia en orden. Marachando. Un gran frente para seguir adelante. Solo estamos perdiendo tiempo hasta que la iglesia llegue a esa clase de condición. Nosotros hallaremos. Uno encuentra a unos pocos aquí. Entre paréntesis. Eso es verdad. Pero no como si fuéramos todos un gran grupo de gente sin divisiones. Un gran frente. Parrafo 18. El enemigo en un ejército. Si todos ellos fueran los quentuquianos. Estuvieran disparándoles a los nativos de Indiana. Entre corchetes boxeers. Y los nativos de Indiana disparándole a los quentuquianos. Los de Illinois y los de Missouri. En una guerra. Pues los ejércitos solo se pararían de lejos y dirían. Déjenlos que se maten entre ellos mismos. Pero cuando todos ellos se unen es entonces cuando el enemigo para las orejas y se va. Y cuando toda la gran hueste de Dios se une bajo una bandera, la guianza del Espíritu Santo y avanza como una gran iglesia del Dios vivo. Entonces el enemigo levanta el vuelo. Él tiene que hacerlo. Y vemos en la Biblia nuestro ejemplo. Entonces, si se fijan, después que Dios bendijo a este gran hombre, Josafat, lo prosperó y todo comenzó a ir bien. Un día él pensó que podía ir a visitar a su vecino Acab. Y a medida que bajaba para visitar Acab, pensó, bueno, tendré compañerismo allá abajo. Ahora, allí es donde él se equivocó, allí mismo, porque el aceite y el agua no se mezclan. Eso es correcto. Tampoco se mezclará un creyente con un incrédulo. Usted tiene que estar de un lado o del otro. Tendrá que tomar su postura y seguir pisos posicionando. Así que, a medida que él iba a ver a Acab, ¡oh, qué gran recepción recibió! ¡Oh, vaya! Acab mató un buey y una oveja y así sucesivamente. Y corderos. E hizo una gran fiesta. Y ahora exactamente de esa manera entra el enemigo. De esa manera lo hizo con ustedes, hermanas. Cuando comenzó, unas mujeres entraron y a la iglesia comenzó a darle palmaditas en la espalda. Y ella era una mujer con el cabello cortado y usaba maquillaje y cosas como esas. De repente comenzó a entrar fervilosamente de manera gradual y ahora toda la iglesia lo está aceptando. Amén. Eso es correcto. Ahora, usted, no dejen que les lastime, pero necesitamos una operación. Eso es correcto. Y cuando el hombre llegó a un punto, cuando yo ya no era un hombre, su esposo, y la dejó a ella hacer eso, eso mostró su debilidad. Eso es correcto. Se supone que él es la cabeza de la familia. Para Fobente. Entonces, pero hoy día toda la nación está en esa tendencia. Y los Estados Unidos ya no son en realidad los Estados Unidos. Ya no es una nación cristiana. Es una nación de la mujer. La pequeña Jezabel va por la calle toda pintada y, hermano, los hombres caerán de rodillas por ella. Eso es correcto. Sé que eso duele, pero esa es la verdad. Necesitamos la operación. Ahora, eso está en el mundo Hollywood. Eso no está solo en el mundo. Y en Hollywood está en la iglesia pentecostal. No estamos acuartelados contra esas cosas. Y el pastor fue lo bastante débil como para dejárselos pasar. Si usted clama en contra de la cosa toda la iglesia como un gran ejército unido, entonces habría cesado hace mucho tiempo. Pero, oh, no tenemos ahora hasta que no hacen ninguna diferencia. Simplemente hacen lo que quieren. Liberación de la mujer. Usan esta ropita sucia que se ve vulgar y salen a la calle. Y permítanme decir algo aquí mismo. Mis damas, espero todos ustedes me amen y yo no estoy aquí para criticarlas. Estoy aquí para saber qué más allá en el tribunal del juicio yo tendré que responder por saber estas cosas y no decirlas. Luego, si yo sí les doy la advertencia, entonces la sangre ya no está en mis manos. Párrafo 21 ¿Saben ustedes que Jesucristo dijo? ¿Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? ¿Alguien sabe eso? Y si usted se viste con apariencia sexy, no importa qué tan modesta usted piense que es, y sale a la calle y algunos viejos pecadores lo codician, en el día del juicio usted será culpable de cometer adulterio con ese hombre cuando él responda por eso. ¿Por qué es? Fue usted la que lo hizo. Usted se presentó de esa manera, así que es la culpable. Y usted, no importa qué tan virtuosa y pura haya vivido, será culpable delante de Dios de cometer adulterio con ese pecador, igual como si hubiera llevado a cabo el acto. Jesús así lo dijo. Esa no es leche descremada. Esa es la verdad. Es alambre de púas. Pero es lo que la palabra de Dios dice. Más cortante que toda espada de dos filos. No sé si el pastor apreciará eso, ¿no? Pero ya lo dije. Yo ya lo digo. Mi hermana, en el tribunal del juicio yo tendré que responder por eso. Y si yo no digo estas cosas, a mí no me importa que tanta gente diga liberación de la mujer. Esa es una doctrina del diablo. Y no está en la Biblia. Eso es correcto. Párrafo 22, por último. Ustedes ven lo que sucedió allá en Roma. Ven lo que sucedió en Grecia. Ven lo que sucedió allá atrás, en las antiguas colonias romanas hace mucho tiempo, a la iglesia cristiana cuando comenzó a comportarse como el mundo. Ustedes conocen la historia. O su pastor debiera de enseñárselos. Y ven lo que en cada edad le sucede a esa cosecha. Y ustedes ven exactamente dónde está ahora en la iglesia pentecostal. Es tiempo de marca una línea. Y hacer un cuartel y predicar la verdad. Ustedes tienen ejemplos igual como Josabat los tenía. Por lo tanto, marquemos una línea. Vamos a enderezarnos y caminemos como deben de hacerlo los hombres y las mujeres y presentarnos así. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con el mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado el 2 de octubre del año 1956. Hermana Reina, continuación en el párrafo 23 al 28. Amén, amén. Continuando con el mensaje. Padre, la hora ha llegado. Predicado el 2 de octubre del año 56. Párrafo 23. Ahora, el hombre, por supuesto, en su vestimenta, él no es algo sagrado. No es una persona como el cuerpo de la mujer. Nos damos cuenta de eso. Ahora, es la mujer. Y la mujer es maravillosa. Yo he sido llamado uno que odia a las mujeres. Cualquiera que diga eso, no, hay algo mal. Yo no lo soy, pero yo las amo. Y quiero que sean las hijas de Dios y que actúen como las hijas de Dios, igual que los hombres. Nosotros debemos de hacer eso. Entonces, vemos esas cosas como un ejemplo. Y mientras tienen aquí sus comités, mientras están llevando a cabo sus convenciones, hermanos, ¿qué les sucedió? Pero, ustedes están leyendo la misma Biblia. Saben que la Biblia enseña esas cosas. Así que, vamos a ponernos serios en el asunto. Pongámonos ya, ya sea con Dios o en contra de Dios. ¿Cuándo fue que Dios respondió más? ¿Cuándo actuamos como cristianos o no? Pues, el movimiento de Juan Wesley se levantaría y condenaría a esta generación pentecostal. Allá atrás, en los tiempos de la antigua santidad. Ahora, ustedes saben que es así. Juan Wesley fue más respetable en su enseñanza y en la antigua iglesia hace mucho tiempo de lo que hemos sido nosotros los pentecostales. Ahora, eso es verdad. Miren lo que ellos hicieron. Hicieron cosas que nosotros no sabemos nada al respecto. Pero Dios los honró y bendijo porque caminaron con rectitud delante de Dios. Eso es correcto. Y sabemos que eso es un ejemplo. Amén. Párrafo 24. Ahora, pero cuando él bajó y tuvo compañerismo con Akkad, entonces se metió en problemas. Ahora, Akkad, y cuando usted toma el mundo que está tratando de tener compañerismo con usted, solo recuerde, hay un conejo en el montón de leña en alguna parte. Cuando usted toma a ese muchachito fumador de cigarrillos que quiere salir con usted durante toda la noche, jovencita, muchachas pentecostales, ese pequeño bebedor con su cabello peinado tan liso hacia atrás lo suficiente para mantenerle la boca abierta. Ahora, permítame decirle algo ahora, está tramando algo y él dice, me casaré contigo, querida, sí, y luego me uniré a tu iglesia. Él le está mintiendo. Si él la amara y amara al Señor, lo haría en ese momento. No tiene que tomarla a usted. Eso es correcto. Y ustedes, hombres, jovencitos, con algunas de esas pequeñas jezabeles pintadas de la misma manera, ustedes no deberían de hacer eso. Vergüenza le debería de dar a los pastores por no decir eso en sus iglesias. Nosotros somos llamados a salir fuera y estar separados. Un pueblo diferente, santificado al Señor. Sí, Señor. Conocemos el punto de referencia. Ellos escribieron eso, una vista clara de eso. Pero somos tan fluctuantes. Solo entran y dicen, oh, esto, aquello, oh, esto, aquello. Nosotros solo seguimos en pos de ellos, seguro. La Biblia dice que el diablo estaría haciendo eso en los últimos días. Y es exactamente lo que él está haciendo. Párrafo 25. Ahora, luego, él le hizo una gran cena y lo invitó. Ahora, ellos tenían un móvil al hacer eso. Él dijo, entre paréntesis, porque sabía que él era un hombre poderoso. Él dijo, ahora, unámonos, unámonos nuestras filas. Y vamos a juntarnos, todos en una gran fila. Y luego subiremos a Ramón de Galahad. Y luego iremos allá, derrotaremos al enemigo, porque este cierto y cierto grupo nos pertenece de todas maneras. Ramón de Galahad nos pertenece. Y en realidad es de nuestra posesión. Así que tú, ayúdanos a subir y tomar lo que es nuestra posesión. ¿Ven? Egoísmo. Y allí es donde Josafá se equivocó. Luego, siendo un hombre espiritual, pensó. Él dijo, sí, yo iré contigo, pero primero consultemos al Señor. Allí hay algo bueno, orar para todo. Y luego él dijo, muy bien, haremos eso. Ahora, yo tengo un seminario por aquí. Tengo algunos de los mejores profetas que hay. O están educados al día. Son los hombres más listos que hay en el país. Porque yo me he encargado de eso. Los he cuidado. Yo apoyo el seminario. Y tengo algunos de los mejores. Así que llamaré al elegido para que venga. Ahora, párrafo 26. Así que él fue y tomó a todos los excelentes eruditos y los llevó allá arriba. Y todos ellos se juntaron. Cuatrocientos de ellos. Y él dijo, vamos a, puedo ver al rey y a todos. Yendo directamente a la manera, lo que sea que el rey decía. Lo que sea que el obispo decía. Todos lo hacían. Ustedes saben, el supervisor general. Usted sabe, ellos hacen lo que él dice. ¿Ven? Con el saco en su mano. Usted sabe. Y dijo, ahora, caballeros. ¿Debo subir a Ramón de Galaat? ¿O debo desistir? Uno dijo, sí. ¿Sabes? ¿Sabes quién es ese? ¿Verdad? ¿Tú sabes de dónde viene nuestra comida? Seremos excomulgados. No tendremos esto. Y no tendremos nada que nos respalde. Uy. Ahora, mejores que vigiles. ¿Qué dice usted al respecto, pastor? Bueno, déjame decirte. Yo creo que es mejor que lo hagamos. Sí, creo que sí. ¿Qué del superintendente? ¿Qué dice él? Oh, él les dirá de inmediato. Mejores que digamos cosas buenas del rey. Oh, vaya. Mejores que digamos. Oh, esta es la más grandiosa denominación que existe. Y ninguna como ella. Nada puede hacerlo sino esta. Somos los únicos que tenemos algo que decir con respecto a eso. Párrafo 27. Entonces, todos salieron en común. Dijeron, oh, el señor dice, sube. Él está contigo. Acá dijo, ¿lo ves? Seguro. Vamos a subir. Pero usted sabe, había algo tocante a un hombre espiritual. Cuando es, no importa cuántos digan. Sí. Si es contrario a la palabra, ese hombre no lo cree. Josafat dijo, bueno, ¿a cuántos tienes allá? Él dijo, cuatrocientos. Y todos son estudiantes de seminario. Son grandes hombres. Y en común acuerdo nos están dando luz verde. O simplemente tendremos que ganar. Y él dijo, pero, 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 ¿no tienes a uno más? Bueno, ¿para qué necesitas uno más? Aquí están cuatrocientos. Los mejores. ¿Qué diferencia haría a uno más si tienes a cuatrocientos diciendo que sí? Bueno, después de un rato, él dijo, pero tú sabes, ¿no tienes a uno más? Él dijo, sí, tengo a un santo rodador allá. Pero él, bueno, él es un santo rodador. Él era un marginado. Usted sabe. Él dijo, él dijo, yo tengo a uno allá abajo, pero yo lo aborrezco. Oh, sí, seguro. Tenía que. Siempre le pisaba los callos. Un tanto áspero, arañándolo un poco. Él dijo, te diré antes que él venga. Yo lo aborrezco. Él dijo, porque él siempre dice mal contra mí. Seguro. ¿Qué otra cosa podía ser? La palabra decía mal en contra de él. Por último, párrafo veintiocho. Así que, ¿cómo podría yo mantener mi paz sobre las mujeres cristianas pintándose? ¿Cómo mantengo mi paz sobre la debilidad de la iglesia cristiana cuando la palabra está en contra de eso? Seguro. Así es. La palabra está en contra de eso. A mí no me interesa lo que diga el pastor. La palabra así lo dice. Vamos a quedarnos en la palabra. Oh, como ellos estaban dando el consentimiento que estaba bien seguir adelante y hacerlo. Oh, está bien. No hará daño. No les crean a ellos. Él es un débil mental. Pero Micaías tenía la verdad. Eso es lo que nosotros queremos. Es la verdad. Amén. Y entonces, si la palabra duele, circuncida o a quien corte, queremos la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Oh, seguro. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continúen en los párrafos 29 al 35. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, Padre, la hora ha llegado del 2 de octubre de 1956, párrafo 29. Oh, él dijo, miren a quién tienen. Tienen a ese grupo de santos rodadores. Allá arriba ahora. Escúchenlo ahora. Dijo, quiero que se fijen. Antes de que él llegara allá, ellos enviaron al comité para que fuera a su encuentro. Y dijeron, ahora mira a todos los muchachos del seminario teológico. Están allá arriba. Y cada uno le dijo al rey que estaba bien, que él hiciera lo que querías hacer. Ahora, Micaías, no vayas a decir nada contrario a lo que ellos dicen. Ahora, él quiere la unidad ahora. Tú querrás decir la misma cosa que él dijo. Si hubiera sido de acuerdo a la palabra, habría sido correcto. Pero era contrario a la palabra. Eso es correcto. Como un ministro estaba diciendo no hace mucho. Él estaba yendo, un evangelista yendo a una iglesia a llevar a cabo una reunión. Y espero que no tomen esto como un chiste. Pero este no es un lugar para chistes. Se me dijo a mí como cierto absolutamente. Y se supone que sucedió en una firme iglesia denominacional, 30. Y la Junta de Diáconos lo recibió en un lugar determinado, en el tren. Y se subió y dijo, ¿es usted el evangelista? Él dijo, lo soy. Él estaba leyendo su Biblia, escribiendo unas notas mientras estudiaba y oraba. Él dijo, ahora fuimos enviados de parte del comité de nuestra iglesia para decirle unas cosas ahora. Unas cuantas cosas sobre nuestra iglesia. Él dijo, muy bien. Me gustaría escucharlas. Antes de que llegue allá, sabré cómo abordar a la iglesia y a la gente. Él dijo, quiero ser una bendición para ustedes mientras yo esté aquí. Y dijo, muy bien. Eso es lo que queremos que sea. Ahora, solo le diremos, evangelista, no diga nada sobre las carreras de caballos aquí porque el pastor es propietario de un caballo de carreras. Y él dijo, él apuesta todo el tiempo en las carreras. Y no permitiremos que lastimen los sentimientos del pastor en absoluto. 31. Y dijo, ahora, por lo general, los evangelistas son bolas de fuego ardientes. Y dijo, pero nosotros pensamos otra cosa de usted. Así que no diga nada. Regularmente ellos siempre están dando de puntapié a estos juegos aquí de bunco en la iglesia. Dijo, ahora la Asociación de Mujeres de Auxilio siempre tienen un juego de bunco los miércoles en la noche. Después del culto de oración en el sótano. Así que asegúrese de no decir nada sobre eso. Y él siguió adelante con una lista larga de cosas de lo que él no podía decir, de lo que no podía hablar. El evangelista dijo, entonces, ¿de qué hablaré? Y él dijo, puede hablar sobre los judíos, sobre lo que tenemos. Solo tenemos uno de ellos en la iglesia. Repito. Y él dijo, puede hablar sobre los judíos, porque solo tenemos uno de ellos en la iglesia. 32. Ahora, hay tal cosa, así es el evangelismo. Hoy en Pentecostés. Tienen miedo de hablar la verdad. ¿Correcto? A mí no me importa si lastima al pastor o quien lastima. Es la palabra eterna de Dios y somos responsables por eso. De predicarla. Debemos decir la verdad. No me importa qué tanto duele. Pero usted sabe, ellos le hablaron al hombre equivocado cuando le hablaron de esa manera a Micaías. O él no era uno de esos dispuestos a negociar con sus alas colocadas para ver si él recibiría una buena oferta o no. Oh, no, no, no. Él era un hombre de Dios. Pues, me pudiera imaginar, la escritura no dice, pero tal vez, a lo mejor, ellos dijeron. Ahora, si tú dices la misma cosa, lo que estos profetas dicen del seminario, ¿sabes qué? Ellos tal vez te den un grado de su colegio. Usted sabe, ellos absolutamente, probablemente después de un rato, si aprendes a hablar con mejor gramática, ¿sabes qué? Hasta quizás podrían hacerte uno de ellos si dices la misma cosa que ellos dijeron. Oh, si ellos todavía harán eso hoy también, seguro que lo harán. 23. ¿Pero qué dijo este pequeño santo rodador? Él dijo, yo solo diré lo que mi Dios ponga en mi boca para decir amén. Esa es la clase de hombre para tener. Con razón el Espíritu Santo en el corazón de Josafat dijo, aún hay alguien más. Él te dirá la verdad, él te dirá la verdad, solo uno más, y él en realidad será honesto contigo. Así que entonces viene el pequeño Micaías después de orar y ver una visión. Y Josafat sentado, porque todos sus 400 predicadores estaban alrededor de él, el doctor Ph.D. y todo el resto de ellos. Usted sabe, allí alrededor. Y el superintendente general y los obispos y todos ellos, todos estaban allí alrededor. O un gran compañerismo, comiendo los filetes de cordero y así sucesivamente, teniendo un tiempo maravilloso. Y todos estaban vestidos correctamente con sus cuellos volteados y sus vestiduras largas flotando. Usted sabe, con el Santo Padre escrito en ellos y todo como ellos lo hacen. Y están muy bien vestidos. Párrafo 34 Pero usted sabe, eso no complació al hombre de Dios en lo profundo de su corazón. Él pensó que había algo diferente de eso. Yo también, en verdad. Me recuerda de Saúl tratando de poner su chaleco eclesiástico sobre David. Simplemente no funcionó en un hombre de Dios. Eso es todo. Eso no le queda bien, dijo. Quítenme esta cosa. Él dijo, yo nunca he probado eso. Ahora, eso es lo que necesitamos hoy. Es que se quiten uno de estos chalecos eclesiásticos y que pongan la justicia de Jesucristo. Traten y dejen de hablar grandes palabras pomposas donde la congregación no sabe de qué estamos hablando de todos modos. Eso es correcto. Solo una predicación directa y sincera es lo que lo salvará. Es la verdad. No importa de qué tan franca sea. Es solo la palabra de todos modos. Ellos la entenderán de esa manera. Nosotros no somos ricos y no estamos al día en todas estas grandes cosas. Somos chapados a la antigua. O deberíamos de serlo. Ahora, a menudo nos preguntamos cómo usan una gran gramática y cómo hacen todas estas grandes palabras y cosas. Solo hable con claridad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiempo? Lo siguiente nos damos cuenta que estos grandes eclesiásticos parados allí. 25. Y permítanme hablar esto solo un minuto. ¿Sabían ustedes de dónde viene la clase? La clase es del diablo. Ahora, eso es así, dice el Señor. La clase y la pompa vienen del diablo. En el mero principio, cuando Caín y Abel subieron a adorar, Caín vino ante el Señor con clase. Abel vino en justicia por revelación. Ahora miren, cuando Caín vino, él trajo de los frutos del campo, de todo lo que crece, las flores y todo, y decoró su altar y él adoró a Dios. Un fiel cuadro del miembro de iglesia carnal de hoy y del pastor de mente carnal que quiere una iglesia que sobresale del resto de las demás en la ciudad y sus asientos acoginados y un órgano de un millón de pesos. A Dios no le importa. El hermano Branham da un chasquido. Eso es correcto. Entonces, todas las cosas, ustedes van a todos estos grandes lugares como esos y le exigen a su gente al punto que quedan pobres y todo lo demás con todas las cosas que ponen en la iglesia. Y miles de paganos muriendo en el campo misionero sin conocer a Cristo una sola vez. ¿Correcto? Es una desgracia para la cristiandad. Si, o si tan solo pudieran ver una vez, sabrían de lo que estoy hablando. Les construyen un templo de un millón de dólares y dos terceras partes del mundo ni siquiera han escuchado de Jesucristo. ¡Qué pena! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado el 2 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 36 del 40. Párrafo 36. Ahora, obsérvenlo a él. Entonces era clase. Y Caín vino ungido con Satanás e hizo una gran cosa grandiosa con clase. Pero ahora Abel, cuando él vino, no vino con clase, sino vino en revelación. La Biblia dice en Hebreos 3 que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y de la única que él lo hizo fue por fe. ¿Y fe en qué? La palabra de Dios, porque es lo único que usted puede tener fe. Dios le había revelado que era la sangre. Y Caín tenía una ofrenda hermosa, aunque no estaba cubierta con sangre. Y Abel no tenía una ofrenda bonita, pero estaba cubierta en sangre y era de acuerdo a la palabra. Y Dios lo reconoció porque era su palabra. Amén. Y hoy Dios no está observando esa gran iglesia grande. Cómo construir su gran constructor, que tan bien puede cantar el coro y todo esto, aquello y la clase de la gente. Si está bien vestida o si no está bien vestida en la iglesia de ellos. Él no está buscando cosas como esas. No, ni en millones de millas. No lo está haciendo. Parapos 37. Él está observando por alguien que venga por la vía de la sangre. Revelación. Y Abel, por fe, él escuchó la palabra de Dios y tomó a Dios en su palabra. Y por fe en la palabra de Dios, Dios lo recibió. Esa es la única manera que Dios alguna vez recibirá a alguien. Es por tomar a Dios en su palabra por revelación que Dios guardará su palabra. Dios dice que el Espíritu Santo es bueno para este día. Eso lo concluye para mí. Si Dios puso el poder en la iglesia para sanar a los enfermos y echar fuera demonios y los profetas y así, sucesivamente, los puso en la iglesia y lo prometió que ellos estarían hasta el fin del mundo. Yo puedo, yo quedo satisfecho con eso. El hecho de que tuvieran algún teólogo o cuánto pueden hacer como un gusano y un limón. Correr aquí y exprimir allá y exprimir allá. Eso no hace la menor diferencia. Dios lo dijo y eso lo concluye. Quedémonos con Dios. Tengan fe en su palabra. Paráfro 38. Ahora, Dios le dijo a Caín, dijo, si bien hicieres, entre paréntesis, bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Seguro Caín fue un tipo del creyente carnal de hoy que sale y piensa. Me uniré a la iglesia más grande que hay en Chicago, si tal y tal y el doctor tal y tal iré y me uniré a eso por allá. Entonces, usted empieza a leer en la Biblia y se da cuenta de que muchas de las cosas que Jesús dijo estaban sucediendo en la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. No están siguiendo. Jesús dijo que seguirán a los que creen. No que tal vez lo hará, que quizá lo hará, que lo hará por un cierto tiempo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y fue prometido hasta el fin del mundo. Yo quiero la página y la escritura donde Él dijo que Él se lo quitó a ellos. Entonces, Él contradeciría su palabra, su propia palabra. ¿Ven en qué desastre se meterían? Estas señales los seguirán a ellos. Ese fue un memorial marcado, una marca para creyentes verdaderos, que Él estaba en medio de ellos, porque Él solo se está mostrando a sí mismo y manifestándose a sí mismo por medio de esas señales. Amén. Ahora, al pensar en una iglesia edificada sobre eso, que entre sigilosamente el mundo, ahora ciertamente elevaría la justa indignación de un verdadero siervo de Dios. Seguro, está mal, saquemos la cosa de allí, aléjese de esta vieja tuviesa a medias, diciendo una pequeña oración en la mañana, una pequeña oración en la noche. Y se va a dormir y se levanta a la mañana siguiente. Con razón nos estamos volviendo mundanos. Con razón el mundo entra sigilosamente en la iglesia, porque nosotros no decimos una oración. No hay más agonía. No hay más que quedarse delante de Dios. No hay más de estar excavando y sacando, limpiando. Necesitamos un avivamiento chapado a la antigua. Nosotros solo nos jactamos. Somos de las asambleas, somos los pentecostales, somos de la unidad, somos los trinitarios, somos esto, aquello o lo otro. Nosotros no tenemos nada que ver con aquel otro grupo. Allí es cuando el Espíritu Santo los deja a ustedes, allí mismo, cuando meten eso en sus mentes. Entonces, hermanos, en todo caso es mejor que regrese al altar, porque ese es el lugar al que pertenecen. Eso es correcto. Amén. Así es como lo mundano entra sigilosamente. Olvidémonos de eso. Pongamos nuestros afectos en Cristo y miremos a Cristo y solo a Él. Amén. Y tengamos compañerismo el uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él viniera a marcar hoy a todos nosotros sin falta alguna. ¿A quién marcaría Él? Párrafo 40, por último. Si usted piensa que el hombre de enseguida está en error, recuerde, la gracia de Dios es tan real para Él como lo es para usted. Detestaría que me marcara hoy, ya sea que estuviera sin falta o no. Yo no confío en eso. Yo confío en la gracia del Señor Jesucristo para que me lleve todo el camino. Solo en su gracia me paro. No traigo nada en mis brazos. No tengo nada. No tengo nada que decir que valga la pena. Como yo estaba diciendo que, Señor, yo dependo totalmente de Ti, solo de Ti, de Ti nada más. Seguro, Señor, si yo te amo con un corazón verdadero, ciertamente te amaré y caminaré y trataré de hacer mi mejor esfuerzo para no hacer nada que pueda lastimarte. Y si te hiciera algo mal, me arrepentiría tan rápido como lo hiciera. Yo amo a mi esposa. Si yo le hiciera algo mal a ella, yo me arrepentiría inmediatamente por eso. Si lo hiciera sin querer, o me arrepentiría y le diría que lamentaba hacerlo hecho, haberlo hecho, como de seguro lo haría con mi Señor. Y no haría nada para lastimar a la pobrecita por nada en el mundo. Y tampoco le haría daño a Dios millones de veces más que a mi esposa. Si usted lo ama a él, lo respetará. Usted sabe que eso es correcto. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Hermana reina, continúe en los párrafos 41 al 45. Amén. Continuando con la lectura del mensaje. Padre, la hora ha llegado. Predicado el 2 de octubre del año 56, párrafo 41. Allí noten, pero en lo que nos salimos fue en nuestra teología. Oh, vaya. Usted sabe, el doctor tal y tal, él es un hombre con clase. Oh, ¿sabías que habla dos o tres idiomas diferentes? Él hace todo esto y aquello. ¿Sabías eso? El pastoreo, él pastoreó la gran iglesia tal y tal en una ocasión. Ahora, miren nomás. Oh, deberíamos escuchar como él dice. Amén. Es lo más hermoso. Leí un artículo en el periódico el otro día, así de largo, donde decía que un cierto obispo de una cierta iglesia oró la oración más bonita para una cierta denominación que jamás se haya orado. Es a ella a la que le oró, a la denominación, no a Cristo. Eso es correcto. Se requirió de media página en el periódico para escribir su oración. Él se la oró a la denominación. Una oración bonita. Oh, y eso está entrando en la Pentecostés también. Oh, sí, estamos arreglando muy bonito el lugar, haciendo las cosas tan bonitas y se mira tan bonito. Seguro nos ponemos igual que el resto de ellos. Es tiempo de sacudirnos. Salgan de eso. Eso es correcto. Párrafo 42. ¿Qué de la sangre? No sean como la ofrenda de mantengan la sangre sobre ustedes. A mí no me importa qué tan feo y crudo y lenguaje entrecortado y sea todo lo demás. Mantengan la sangre. Eso es lo que se necesita. Manténganse bajo la sangre. Nos fijamos en esto clásico. Sí, Dios le dio a él una oportunidad. Él dijo, ahora, si bien hicieres, estará bien, serás aceptado. Pero si no hicieres bien, entonces el pecado está a la puerta. Ahora, viste que acepté este plan aquí y yo no he aceptado el tuyo. Pero ahora, si bien hicieres, vendrás para acá y tendrás compañerismo aquí. Sí, estas señales seguirán a los que creen. Y si ves que yo he aceptado esa doctrina, mi Biblia he guardado mi palabra. He guardado mi palabra. La he confirmado entre la gente. Ahora, si bien hicieres, ven acá con ellos. Tengamos compañerismo el uno con el otro. Párrafo 43. Pero, ¿qué hizo el rey? Exactamente lo que ellos hacen hoy. Él buscó la manera de sacarlo de orden. Eso es correcto. Hermano, uno de estos días no se preocupe. Si usted es un real y verdadero cristiano, su cuero estará a la venta. Eso es. No se preocupe por eso. Y ahora mismo usted es aborrecido entre toda la gente por causa de su nombre, despreciado y rechazado. ¿Ve? Y él dijo, ahora, si bien hicieres, pero él no hizo bien, sino que asesinó a su hermano. Siempre clásico. Pero sin importar qué tanta clase tenían estos predicadores ante estos dos reyes, aún así, Micaías dijo, yo vi en una visión a Dios sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y ellos dijeron, ¿a quién mandaremos para que engañe a Acat, para que suba ya y cumpla la palabra de Dios? Párrafo cuarenta y cuatro. Si usted quiere ver visiones, si quiere estar bien, quédese en la palabra. Amén. Dios trabaja exactamente en la palabra. Ese es el plan. ¿Ven? Ahora, Micaías, escuchen. Aquí está un secreto. Micaías estaba quedando exactamente con lo que el profeta dijo, el profeta Elías, porque Acat había hecho el mal. Él dijo, los perros lamerán tu sangre y como por la muerte del justo Nabot. Y como la palabra de Dios a través de ese profeta, lo cual era la palabra de Dios, vino por medio del profeta. Y ellos se quedaron exactamente con eso. Y Micaías no podía desviarse a la derecha o a la izquierda en eso, porque ya estaba confirmado. La palabra de Dios. Eso es correcto. La palabra de Dios estaba con los profetas en aquellos días. Él tenía la ley, pero él tenía su palabra con los profetas. Y Micaías, siendo un profeta, un verdadero profeta. Párrafo 45. Ahora, mire, permítame mostrarle algo. Lo veo. Mire esto. Esto está fresco. Había 400 estudiantes de seminario que afirmaban conocer la palabra y no la estaban respetando. Pensaron que la pasarían por alto debido a la pompa. Trataron de pasarlo por alto porque era el rey para darle una palmadita a alguien en la espalda. Pero este pequeño santo rodador, como lo llamé hace rato, a él no le importaba que tantas palmaditas en espalda dieran. Él se quedó con la palabra de Dios y no podía profetizar nada ni predicar nada más que lo que la palabra decía. Amén. Gloria. Quédense con la palabra. Hermano, Dios respaldará esa palabra cada vez. A él no le importaba lo que enseñaran los seminarios. No le importaba lo que fuera el resto de ellos. Él sabía que la palabra de Dios pronunciaba una maldición sobre Acar y ninguna otra cosa podía reemplazarla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Padre, la hora ha llegado. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 46 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje. Padre, la hora ha llegado, 46. Por lo tanto, estando con la palabra y alineado con la palabra, el Espíritu Santo se alineó con él, porque él se alineó con el Espíritu Santo y vio una visión. ¿Qué fue eso? Oh, me siento muy bien, muy religioso. Dios, consiga la palabra, quédese con la palabra, y si en algún momento llegase a una visión verdadera, tendrá por la palabra. Amén. No había pensado en eso antes. Eso es nuevo. Gracias, Señor. Quédese con la palabra, hermano. Eli o Micaías estaba con la palabra porque la palabra había pronunciado maldiciones sobre esa cosa. ¿Y cómo podía Micaías decir alguna otra cosa sino quedarse con la palabra? Entonces, al quedarse con la palabra, Dios le mostró una continuación de la palabra. Aleluya. Allí lo tienen. Espero que esto profundice en ustedes, como lo hace en mí. Pero allí está. Dios mostrará la continuidad de la palabra. Dijo, seguro, continúa si quieres. Muy bien, ve a hacer lo que los predicadores te dicen que hagas. Pero yo vi a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Dijo, yo vi a Dios en el cielo. Vi el trono. Todo el ejército de los cielos estaban junto a él. A su derecha y a su izquierda, dijo. ¿A quién podemos conseguir para que vaya y engañe a Cap? ¿A quién podemos conseguir para que lo traiga para acá, para que cumpla la profecía de Elías? Por eso. Miren, mi caija estaba justo en esa palabra. Esa palabra tenía que cumplirse. Y un espíritu de mentira se levantó. Salió del infierno. Subió allá y dijo. Yo puedo hacer algo por usted. Dijo. ¿Sabes qué? Yo puedo entrar en ese seminario muy fácilmente. Porque ellos no tienen ningún. Muchos cultos de oración no organizan. No hay nada alrededor de allí. No hay sangre. Así que yo puedo entrar en cualquier momento que quiera. Puedo tomar posesión de esa cosa. De toda la denominación. Puedo tomar la cosa completa. Ellos ni siquiera creen en la sangre. Así que yo puedo tomar toda la cosa. Dios dijo. Eso es correcto. Tú puedes hacer eso. Dijo. Yo bajaré y entraré en esos tipos y haré que profeticen una mentira. Todos esos predicadores. Cada uno de ellos. Toda su gran teología. Simplemente cegaré sus ojos de la palabra. Eso es todo lo que tengo que hacer. Es guardar esa palabra para que ellos no puedan verla. Usted sabe. Dios hace eso muchas veces. Dijo. Tienen ojos y no pueden ver. Oídos y no pueden oír. ¿Es eso correcto? Seguro. Dijo. Yo cegaré sus ojos y no podrán ver. Así que yo solo iré y haré que se inspiren y profetizarán una mentira. Ellos lo llevarán allá arriba. Entonces lo llevarás allá arriba. 48. Y entonces muchos de estos predicadores. O acaso su gran prestigio llegó a ser tan. ¿Qué podría decir yo? Se degradó tanto delante de la gente que él se acercó y lo golpeó en el rostro. Él dijo. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ahora. Él pensó que tenía el Espíritu de Dios. Pero era un Espíritu de mentira. Porque era contrario a la palabra. Ahora. Si la gente dice señales y maravillas no siguen. Es un Espíritu de mentira. Es contrario a la palabra. Ahora. Si la Biblia dice. La gente les dice a ustedes que el Espíritu Santo no está en este día. Igual como lo estuvo en otros días. Es un Espíritu de mentira. Son esos falsos profetas. Les están diciendo una mentira. Si el Espíritu se pone así. Dice. Oh. Libera a las mujeres. Y hace todas estas otras cosas. Y sale. Actúa como el mundo. Es un Espíritu de mentira. No está alineado con la palabra. Quédese en la palabra. Eso es correcto. Quédese allí mismo. Párrafo 49. Ahora. ¿Ustedes saben cómo terminó la historia? ¿Qué fue eso? Habían pasado años. Pero había llegado el momento de que se cumpliera esa palabra. Cuando las estaciones siguen rodando. No se preocupen. La cosecha estará allí. Eso es correcto. Y hermanos. Si alguna vez hubo un tiempo. Durante los próximos cinco minutos ahora. Quiero hablarles a sus corazones. Si alguna vez hubo un tiempo. Cuando el tiempo ha llegado para el cumplimiento de la palabra. Es ahora. Este es el día. Las semillas han sido plantadas. Es tiempo de tomar el asadón y salir aquí afuera. E ir a cortar algunas de esas melazas. Y cosas que tenemos que han crecido. Malesas. Perdón. Y cosas que. A ver. Perdón. Voy a leer. E ir a cortar algunas de estas malezas. Y cosas que tenemos que han crecido. Cardos y hierbas. Y todo lo demás. Que creció entre la gente. Escépticos. Incrédulos. Tibios. Todo lo demás. Es hora de que saquemos el asadón. Y las cortemos. Y no hay nada mejor que una espada de Dios. De dos filos para cortarlas. Por último el párrafo cincuenta. Había llegado el tiempo en el mundo antidiludiano. Para que Dios mostrara su palabra hecha realidad al pueblo antidiludiano. Y él respetaba a Noé. Había llegado el momento en Babilonia donde se habían reído de Dios con desprecio. Se burlaron de los jóvenes hebreos. Se burlaron de los jóvenes hebreos. Se burlaron de ellos. Les dijeron que eran unos anticuados y de todo. Ellos tenían que ser modernos. Pero ellos se mantuvieron firmes. Dios respetaba. Dios respeta cuando se mantienen firmes. Y se habían reído de ellos. Los aventaron a la cárcel. Les hicieron de todo. Pero finalmente llegó el tiempo para que Dios hablara. Y él mostró su poder. Él fue capaz de librarlos del horno ardiente. Él mostró su poder cuando el tiempo llegó. Amén hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Padre la hora ha llegado. Voy a continuar en los párrafos del 51 al 55. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. El tiempo llegó para que Dios se moviera y hablara. Y él le cerró la boca al león al enviar un ángel dentro del foso con Daniel. Jesús un poco antes del Calvario. El tiempo llegó cuando se tenía que firmar la proclamación. Llegó el tiempo cuando la raza de Adán estaba al final del camino. Algo que se tenía que hacer. Fue en ese tiempo cuando Zacarías, parado en el templo, vio un ángel de Dios que le advirtió y le dijo lo que iba a suceder. El tiempo estaba a la mano y él dudó la palabra del ángel y quedó mudo. El tiempo llegó cuando María venía del pozo un día con un cántaro sobre su cabeza. El tiempo había llegado para la visitación del Salvador y ella siendo una virgen concibió y dio a luz un hijo. El tiempo estaba allí independientemente que el mundo ni siquiera creía. No concordaba con la enseñanza de ellos. Pero llega el tiempo y cuando el tiempo ha llegado va a suceder. Amén. El ángel Gabriel se encontró con la virgen y le dijo que el Espíritu Santo le haría sombra y que daría a luz un hijo y que él sería el hijo de Dios. Nunca había sucedido en todo el mundo, pero el tiempo había llegado. Párrafo 52 Cuando cada mujer judía había esperado y vigilado el tiempo para esto con la esperanza que fuera ella, pero llegó el tiempo en que Dios hizo su elección. Dios hace una elección. Llegó el tiempo cuando Juan el Bautista nació como precursor para cumplir la palabra de Dios, porque él era la voz de uno que clama en el desierto en Isaías 40, que habría uno varios cientos de años antes de que él viniera. Llegó el tiempo para que Juan naciera. Y cuando llegó el tiempo, Juan llegó a la escena. Amén. Párrafo 53 Este tiempo había llegado después de la muerte de Jesús. Después del Calvario llega el tiempo allá cuando él debe morir por los pecados del mundo. Y él murió de acuerdo con las Escrituras, porque todos creían eso, alineados con la palabra y llega el tiempo en que debe cumplirse. Y él murió entre dos malhechores. Ellos iban pasando quebrando las piernas con martillos. Y el romano levantó el mazo para quebrarle su pierna. Pero el tiempo llegó cuando la Biblia tenía que cumplirse, donde decía, no será quebrantado un hueso suyo. Y él mantuvo su paz. ¿Qué fue eso? El ángel de Dios retuvo su mano. Había llegado el tiempo para que la Escritura se cumpliera. Amén. Párrafo 54 Ellos lo colocaron a él en la tumba. Le pusieron un sello a la tumba. Guarnecieron a un grupo de soldados. Una centuria, cien hombres armados alrededor de allí para asegurarse de que nada fuera a suceder. Él estuvo allí tres días, desde el viernes, sábado y domingo. Pero el domingo por la mañana, la primera pascua, sin importar cuántos ejércitos estuvieran allí, que también estaban guarnecidos, había llegado el tiempo de que se cumpliera la palabra de Dios. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El tiempo había llegado. A mí no me importa lo que acontezca. Va a suceder de todas maneras. El tiempo había llegado. Y un ángel vino del cielo y los hombres cayeron como hombres muertos. Y la tumba se abrió y Cristo salió victorioso sobre la muerte, el infierno y la tumba. El tiempo había llegado. Amén. Después que él comisionó a sus discípulos para que fueran a todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, él dijo, antes que vayan, a mí no me importa que tan bien educados estén. No me importa que tanto caminaron conmigo. Antes de que puedan ser mis testigos, tienen que quedarse allá hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué era eso? Él estaba alineado con la palabra. Joel dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Jesús antes de eso, este evangelio, perdón, Jesús antes de eso dijo, Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de mí y debe comenzar en Jerusalén. Lucas 24, 49 Párrafo 55 por último Noten, luego ellos subieron al aposento alto. Uno de ellos diría, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar aquí? Otro dijo, yo creo que voy a salir. Lo puedo escuchar decir, él nunca dijo cuánto tiempo esperar. Él dijo, quedaos hasta que seáis investidos de poder. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Esa no es la pregunta. Esa no es la comisión. Es esperar hasta que seáis investidos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuántos días más tengo que esperar? Hasta que irrumpa un avivamiento. Hermano, espere a Dios hasta que derrame su poder. No hasta que se elija al nuevo obispo. No hasta que pongan el nuevo pastor. Esperen hasta que el Espíritu Santo venga del cielo como un viento recio. No esperen hasta que elijamos quién va a ser el obispo de este grupo. No esperen y vean quién va a ser el supervisor de este grupo. Sino esperen hasta que se hayan organizado. No, señor, no esperar hasta que ustedes nos envíen el prevístero del distrito. No, señor, no esperen hasta que tengan suficientes finanzas para construir una iglesia nueva. No, señor, pero esperen hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Continúe, hermana reina, en los párrafos cincuenta y seis al sesenta. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, padre. La hora ha llegado. Párrafo cincuenta y seis. Y después, cuando ese número completo de Pentecostés se cumplió, cincuenta días, el tiempo había llegado. Aleluya. El tiempo había llegado para que la profecía de Joel se cumpliera. El tiempo había llegado para que Jesús derramara de su espíritu. El tiempo había llegado para que una completa. Quedaos quietos para lo que es bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y este es el refrigerio. Amén. Este es el resto que vendrá de la presencia del Señor. No importa si no habían vuelto a hablar desde Babilonia, pero había llegado el tiempo de que Dios uniera a las naciones y que se juntaran y en un solo corazón y unánimes juntos, ya sea que aquel o lo que se dijera en cada dialecto bajo los cielos. Un grupo de gente, todos galileos. El tiempo había llegado. Amén. Párrafo cincuenta y siete. Hermanos, el tiempo ha llegado. Estamos en los últimos días. Estamos en la edad atómica. El tiempo ha llegado desde donde ellos tienen un arma que puede sacar a este mundo de su órbita en un tiempo de cinco minutos hacia el sol y provocar la aniquilación total. Ellos ni siquiera podrían haber hecho antes, pero el tiempo ha llegado. Amén. El tiempo ha llegado cuando hay una apostasía. La Biblia dice porque excepto que venga una apostasía, el hombre de pecado no se revelará a sí mismo. La iglesia pentecostal está viviendo en el tiempo de la apostasía. El tiempo ha llegado para que las señales sigan a los creyentes. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en la lluvia tardía. Estamos en el tiempo cuando los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados. El tiempo ha llegado cuando ellos están enseñando doctrinas de demonios, permitiendo la enseñanza de la Biblia en teorías y teologías para atraer grupos de gente hacia sí mismos. Párrafo 58. El tiempo ha llegado cuando Dios juntará a su iglesia también bajo un gran estandarte del Señor Jesucristo y derramará sus poderes en medio de ellos y grandes señales y maravillas se llevarán a cabo. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado para que la iglesia pentecostal tome su posición. El tiempo ha llegado para circuncidar a la iglesia y eliminar esta necedad. El tiempo ha llegado para regresar al antiguo punto de referencia. El tiempo ha llegado para el derramamiento. El tiempo ha llegado para que el pueblo se reúna. El tiempo ha llegado para que Jesús venga. El tiempo estará aquí muy pronto para repartir las recompensas. Amén. Hermano, tenga cuidado de que su corona no esté puesta en la cabeza de otra persona. El tiempo ha llegado. Estamos en el tiempo del fin. Si vamos a hacer algo en algún momento, hermanos, lo vamos a hacer ahora. El tiempo está a la mano. El tiempo ha llegado cuando Dios está sacudiendo cada denominación debajo del sol. Párrafo 59. Yo estaba leyendo un artículo donde un gran teólogo de la iglesia bautista vino a una de las reuniones y vio al Espíritu Santo obrando. Estaba en la voz de Sanidad, el hermano Bosque lo va a imprimir de nuevo. Escuche lo que él dijo. Un escriba bautista se encuentra con un profeta pentecostal y él tiró su literatura, él tiró toda su teología, se arrodilló y dijo Dios, si tú puedes hacer eso por ese hombre. Hazlo para mí y su alma fue asegurada en la gloria y él habló en tres diferentes lenguajes. Y se fue a esa plataforma orando por los enfermos y Dios obrando señales y maravillas. El tiempo ha llegado para que los buscadores empiecen a acabar. Las joyas están saliendo de cada denominación y están siendo pulidas y se les dan dones y son puestos en orden. ¡Aleluya! El tiempo está aquí. El tiempo está aquí ahora. El bautismo del Espíritu Santo se mueve por la ciudad otra vez. Es tiempo para que los pecadores se arrepientan. Es tiempo para que el descarriado se arregle con Dios. Es tiempo para una limpieza en la iglesia. Es tiempo de señales que Dios mostró. Todos esperaron la señal. Las señales de Marcos 16 se han cumplido. Seguro que sí. Párrafo 60. David esperó por una señal. Él había escuchado y esperó. Él esperó para comenzar. Luego de repente escuchó ruido en las balsameras. Él supo que Dios iba delante de él. Hermanos, el tiempo ha llegado cuando la balsamera pentecostal está siendo sacudida de nuevo por el derramamiento del Espíritu Santo. Es estruendo como cayó en el día de Pentecostés. Es estruendo como un viento recio que viene del cielo. Es tiempo. Ha llegado. El tiempo. Dado un mensaje en lenguas e interpretación. Amén. Así sea. Dice el Señor. Amén. Ahora, cuando ustedes escuchan la palabra, escuchan al Espíritu, las lenguas, las interpretaciones. Alíñense con la palabra. ¿Cuántos solemnemente en su corazón dicen? Yo sé que he estado errado. Y a partir de este día, con la gracia de Dios, me paro por la verdad y Cristo. ¿Se pondrán de pie? ¿Se pueden parar? Al decir esto, yo ahora me paro por Jesús independientemente. Ahora tomo mi posición solemnemente. Mis esperanzas están fundadas en nada menos que en la sangre y justicia de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es toda mi esperanza inmorada. En Cristo, la roca sólida, me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar y concluir con este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. Tenga el privilegio, hermana Rosalia, de concluir este glorioso mensaje en los párrafos 61 al 65. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje. Párrafo 61. Entre corchetes es dada una profecía. Amén. ¿Qué? Salid en medio de ellos. Separaos. Alíneense con la palabra. Dios está con nosotros. Dios está mostrando su mano de misericordia. Amigo, pienso que lo que necesitamos hacer es solemnemente quebrantamiento chapado a la antigua. delante de Dios y diciendo, Dios, me arrepiento de toda mi maldad y ahora perdóname y ayúdame a ser un cristiano verdadero. Que no sea con, de ninguna otra manera, sino con un corazón quebrantado de nuestra maldad. Mientras Dios está en nuestros medios, quizá por última vez durante mucho tiempo, si Él está en nuestros medios ahora para darnos este tiempo de arrepentimiento. Arrepentámonos con todo nuestro corazón y démosle a Dios la gloria y tómense de nuevo hoy y sírvanle a Él y salgan. Ustedes, mujeres, límpiense. Ustedes, hombres, sean cristianos. Ustedes, predicadores, vayan a sus púlpitos predicando. Dios está con nosotros. 62. Párrafo 62. Si alguna vez hubo un tiempo, cuando yo estaba en Suecia o Finlandia, ellos estaban jalando gradas y rascando la tierra para meter una semilla. Si no lo hacían, pronto la nieve llegaría. Se morirían de hambre al año siguiente. Hermano, hermana, la semilla está siendo sembrada en tierra rascada por el Espíritu Santo. Dejemos que se arraigue ahora y crezca. Jesús de Nazaret solo sabe. Entre corchetes se da un mensaje en lengua e interpretación. Amén. ¿Escucharon esos tres mensajes? La Biblia dice que habrá tres mensajes al mismo tiempo. Aquí fueron. Y el último salió para los predicadores. ¿Ven? El otro para los laicos. Este para los predicadores, hermanos. Dios está en nuestros medios. Dios está en nuestros medios. Él ciertamente lo está. Vamos a darle a Él alabanza. 63. Oh Jesús, Hijo de Dios, precioso Cordero, sea conocido este día, Señor. Sea conocido, oh Dios. Esto es Chicago. Como nunca antes, extiende tu mano de tus santas bendiciones para sanar a los enfermos y afligidos. Señor, que señales y maravillas, Señor, que puedan descender, que la gente pueda caminar en ellas. Bendícelos, Señor. Darle gloria a todos vosotros, porque su sangre nos puede lavar cada mancha. Cómo te damos las gracias, Señor. Cómo nos arrepentimos de nuestros pecados. Cómo miramos a ti, el Cordero de Dios, y creemos en ti. Tú eres el Cordero, el único santo. El único santo, el Dios vivo y verdadero. Le damos alabanza y gloria mientras yo honro esto. Y te pido, Señor, nos perdones y nos ayudes, oh Dios, a ser ejemplos. No solo salir y vivir a ciegas, solo en justicia y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como tú nos has dicho que lo hagamos. Bendice a esta gente, Señor. Perdona cada pecado. Quita toda nuestra iniquidad y elimina toda mancha de nosotros. Lávanos en tu sangre y que el Cordero de Dios, oh, nos haga oveja hoy a cada uno de nosotros. Esquílanos, Señor, de nuestros privilegios terrenales de estas cosas del mundo. Quita todo de nosotros y permite que la paloma de Dios se asiente en cada corazón en este momento. Que este sea uno de los tiempos más grandiosos que Chicago haya visto. Lo es para esta habitación, esta tarde, por causa de la venida del Señor Jesucristo en su poder. Párrafo 64. Oh, Cristo, recibe a esta gente. Yo oro por ellos y a estos ministros y a mí mismo mientras nos paramos aquí, Señor, como testigos y sabiendo que tú estás en nuestros medios. Y sabiendo que nos pararemos en tu presencia un día para dar cuenta de nuestras palabras, aún de nuestros pensamientos. Y oramos, Padre, que tú nos laves y limpies de todo pecado. Y haznos de puro corazón y mente limpia. Y con un solo motivo, al ver que almas nazcan para el Señor Jesucristo. Haznos de una mente misionera, oh Dios, que podamos ir a las calles. Oh, ¿dónde está la voz en las calles? ¿Dónde está la voz en las calles? Ya no hay cultos en las calles. No hay nada de nada. Y el mundo se está convirtiendo en un lugar apestoso, Señor. Todo porque hemos bajado la guardia. Perdónanos, Señor, que podamos clamar como los profetas de antaño. Oh, ayúdanos, Señor Dios. Oramos que tú recibas nuestro arrepentimiento y nos laves y limpies y nos des el don del Espíritu. Y muévete en nosotros, oh Señor. Renuévanos este día. Y desde este día en adelante, yo presento esta oración a ti para la gente y por mí mismo. En el nombre de Jesucristo. Párrafo 65, permíteme. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es esto? Háganse esta pregunta. Es el mismo Espíritu Santo que conoce el secreto de cada corazón. Vamos a darnos la mano unos a otros y decir, si te he dañado o he hecho algo, Dios me perdone. Esto es para ustedes, de mí para ustedes. Si he hecho algo contra alguien, Dios me perdone. Si he decepcionado o comprometido, Dios me perdone. Yo quiero ser el siervo del Señor. Quiero amar a todos. Y sobre todo, quiero amar al Señor para que yo pueda pararme entre los vivos y muertos para ministrarle a Él. Yo le amo a Él. Estoy esperando que algo grande suceda ahora desde esta maravillosa visitación. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo le alabaré. Alabada al Cordero por pecadores inmolados. Dadle gloria a todos vosotros porque su sangre puede lavar cada mancha. Entre paréntesis, oh vaya. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabada al Cordero por pecadores inmolados. Dadle gloria a todos vosotros porque su sangre puede lavar cada mancha. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabada al Cordero por pecadores inmolados. Pero, dadle gloria a todo pueblo porque su sangre puede lavar cada mancha. Inclinemos nuestros rostros en un mil de adoración mientras el hermano Matzon nos despide en una oración, por favor, o las palabras que desee decir o que ore por esta noche. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanas. Dios les bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje. Padre, la hora ha llegado. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y gratitud a Dios. Vamos a pasar de inmediato al nuevo mensaje titulado El Profeta Eliseo, mensaje predicado también en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 1 al 5. Mensaje El Profeta Eliseo, párrafo 1. Oremos, nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por la oportunidad de hablar a tus hijos, la compra de tu sangre, una vez más de este lado de la venida de Jesús, el fin de todas las cosas en esta tierra. Por lo tanto, te agradecemos en esta noche que ellos han salido. Estoy tan contento de saber que tú has prometido encontrarte con nosotros, dondequiera que estén dos o tres congregados. Y ahora, oh Señor, muévete una vez más con el Espíritu Santo sobre nosotros. Lava nuestras almas en su poder y en su hermosura. Que no se vea otra cosa sino solo Cristo. Que pueda expresar las palabras que hagan que el enfermo y el afligido en esta noche, mientras esta noche se consolida para ellos, que vengan a Jesús, está dispuesto y esperando que ellos vengan. Y que muchos sean sanados, al igual que muchos sean salvos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 2. Ahora estamos contentos de estar de regreso en el servicio del Señor en esta noche y ponerla como que se acomodó un poco después de la audiencia en esta tarde en la plática en la iglesia de Filadelfia. Pero tuvimos un tiempo maravilloso en la iglesia de Filadelfia esta tarde. Párrafo 3. La señora que me va a oír decir esto quizás se ría un poco, pero ella creció como una metodista. Y hubo un mensaje que dos dieron en lenguas desconocidas con la interpretación. He visto eso sencillamente puesto en ridículo. He visto eso no puesto en orden en absoluto. Pero en esta tarde, la manera en que vino, no como toda una conglomeración de ello, sencillamente como dijo la Biblia. 3. Y dos de ellos fueron a las personas, a los laicos. Y la otra fue para protestar al ministerio. Y la dama salió. Ella dijo, hey, ¿no fue eso maravilloso? Y así que yo digo, amén. Sí lo fue. Fue maravilloso ver al Señor regresar y descender, moviéndose en el mismo tipo de espíritu y hacer exactamente lo mismo. Eso es sentarse juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo creo eso con todo mi corazón. Gloria a Dios. Párrafo 4. Y ahora, esta noche, hemos aparatado este tiempo para una línea de oración para orar por los enfermos. Y esta noche, si es la voluntad de Dios, quiero orar por los enfermos, igual como lo hace el hermano Robert, el hermano Tommy Heath, y el hermano Valdes, y el hermano Jack Coe, el hermano Oswald, y ellos. Solo ir con ellos y orar. Párrafo 5, por último. Así que tuve una muy buena cena sureña. Una hamburguesa gigante. Uno bastante grande, junto con todos los cortes que vienen con ella. Así que yo usualmente entro bajo el discernimiento de oración. Entro en la oración continuamente para que no haya... Sencillamente tengo que vigilar cada movimiento. Pero, en esta noche, solo me siento libre para hablar un momento y luego traer a las personas y hablar y orar con ellos. Y vean, yo creo que el Señor va a hacer algo grande aquí en esta noche. Yo solo lo creo. Y tener como una trasquilarita delante del Señor. Si parece que eso funciona bien. Pues bueno, entonces tal vez el Señor me permita luego proseguir y orar cada noche por gente como esta, grupos enteros. Como dijo hace unos momentos el hermano José, él es fino y cariñoso. Seguro que sí. Yo le amo. Pero, oh vaya, él dice cosas tan dulces y no quisiera que lo dijera. Pero él se expresa de algún modo sobre no buscar popularidad. Nunca he querido popularidad. Yo quiero ser honesto, no popular, honesto. Yo no digo nada para ser popular. No es mi intención ser de esa manera. Eso no es. En el único lugar donde quiero ser popular es cuando Jesús venga. Quiero ser verdaderamente popular. Y que él diga entonces, bien, eso estuvo bien hecho, mi buen y bien fiel siervo. Todos estos entren ahora. Todos estos vengan juntos. Oh vaya, yo solo quiero entrar y estar tan cerca de él tanto como se pueda. Ustedes no. Es entonces que quiero ser popular. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con este nuevo mensaje. El profeta Eliseo. Predicado el día 2 de octubre del año 1956, ya en la noche. Continúa, hermana reina, en los párrafos 6 al 11. Amén. Continuando con la lectura del mensaje. El profeta Elías. Párrafo 6. Cuando el difunto señor Roosevelt vino a la pequeña ciudad, entre paréntesis, mi ciudad es demasiado pequeña para él. Pero cuando él vino a Neu Albany, un poco por debajo de mí, creo que recibimos como a 21 mil y ellos recibieron como a 27 mil. Más él se detuvo allí en una de sus elecciones y campaña electoral y todos simplemente llenaron el país entero ahí alrededor para ver al señor Roswell. Bueno, yo era como saqueo, era tan pequeño, así que yo, ellos miraron por encima de la multitud, entonces subí hasta la cúspide de la colina. Y el tren se detuvo cerca y él se paró en la parte de atrás del tren para dar su pequeño discurso. Así que metí mi carro de reserva en un cobertizo y me subí encima del cobertizo para mirar. Pensé, bueno, tú sabes, nadie sabe que yo estoy aquí. Y probablemente tampoco lo sabe el señor Roswell. No hay mucha diferencia, pero yo quiero vivir para que cuando Jesús venga, él me diga lo que dijo a saqueo. Ahora baja de ese cobertizo. Creo que todos nos sentimos de esa manera, ¿no es verdad? Párrafo 7. No hace mucho un hermano que solía estar conmigo y administrar mis campañas, el hermano Baxter, entre paréntesis, él les predicó aquí mismo, en Chicago, muchas veces. Él estaba hablando de cuando el difunto rey Jorge y la reina vinieron a Vancouver. Eso fue antes que él se sanara y tenía úlceras en su estómago y esclerosis múltiple. Apenas podía sentarse, pero aún con su sangre real, se sentaba como si nada anduviera mal con él mientras pasaba por las calles. Y el señor Baxter dijo que la gente se ponía de pie allí y lloraban porque pasaba su rey y su reina. Pensé, si eso hace que un canadiense se sienta de esa manera por un rey y una reina terrenal, ¿qué será cuando Jesús venga? Vaya, cuando yo lo vea a él, cuando lo coronemos como rey de reyes y señor de señores y oiga a todos los hosanas, cuando todos los redimidos de todas las edades se paren en esta tierra y entonces entonen alabanzas y cánticos de redención, y alrededor de la tierra habrá un círculo de ángeles con sus rostros inclinados. Ni siquiera saben de lo que estamos hablando. Ellos nunca han sido redimidos. No necesitan ser redimidos. Nunca han caído. Más nosotros, que hemos sido la raza caída de Adán, necesitábamos la redención. Y es por eso que podemos cantar y saber lo que significa ser redimidos. Él nos ha redimido de nuevo a Dios por medio de su sangre. Párrafo 8. Yo estoy anhelando ese día, haciendo todo lo posible de saber cómo, para el bien del reino de Dios. Malentendido, ciertamente. Eso es correcto. Pero es de esperarse. Si no fuera malentendido, pues supongo que tendría que verificar y ver qué anda mal. Párrafo 9. Ahora, mañana en la noche, Dios mediante, si es la voluntad de Dios, desearía predicar un mensaje de salvación. Y esperemos, traiga a sus amigos pecadores mañana en la noche para el llamado al altar. Y luego entonces veremos cuánto servirán. Lleguen a servir al Señor mañana en la noche. Por supuesto, también en esta noche o en cualquier ocasión que quiera servir al Señor. Señor, estaremos preparados para mostrarles el camino. A lo mejor que sabemos para presentarle al Señor Jesús. Y luego, por supuesto, mañana en la noche igualmente, haremos la oración por los enfermos. Y la siguiente noche es mi última noche. Pero la reunión continúa con grandes servicios, con grandes siervos del Señor que estarán aquí. Y grandes hombres, grandes oradores, elocuentes. Estoy seguro que se gozarán muchísimo. Párrafo 10. Ahora, esta noche, en la forma del texto y para salir un poquito temprano, Dios mediante, y para dar un tiempo extra para la línea de oración, deseo leer un texto del Antiguo Testamento en el libro de Segunda de Reyes del capítulo 4 y el versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrándole la puerta se salió. Y ahora, que el Señor añada bendiciones a su palabra. Párrafo 11. Solo una palabra más con Él antes de que hablemos. Oremos, Padre Celestial. Ahora, esta es tu palabra. Y esta noche estamos tan contentos de saber que aún tenemos libertad de expresión en este nuestro amado país. Y, oh, cómo nos entristece verlo así gradualmente, como las termitas debajo de una casa se la van comiendo. Oh, cuánto amamos hablar contigo y hablarle a tu pueblo, y ver que te aman. Sus rostros se iluminan y lágrimas de gozo bajan por sus mejillas, sabiendo esto, que algún día recibiremos el reino cuando Jesús venga y se siente sobre el trono de su padre, David. Y serán mil años de esa paz reinando en cada corazón. Oh, aún la naturaleza gime y espera ese tiempo glorioso, ese día. Estamos anhelando la venida del Rey. Y mientras estamos en esta campaña electoral para Él, oh Dios, te ruego que de alguna manera, en tu propia manera, que hables a cada corazón y permite que aquellas manos que están caídas sean levantadas. Y te ruego que bendigas al débil, a los que están enfermos y debilitados, que se fortalezcan en esta noche al salir y cruzar el patio de esta escuela con sus manos levantadas en el aire, después de la reunión, regocijándose y entonando alabanzas a Dios, aquellos en silla de ruedas que estén caminando y gritando, saltando y brincando para la gloria de Dios. Padre, concédelo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa del Evangelio y el cumplimiento de la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, reina, Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el glorioso mensaje, el profeta Eliseo, mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana Rosalia, párrafos 12 al 16. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, párrafo 12. Nuestro tema en esta noche es sobre un profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuántos estuvieron esta tarde en la iglesia de Filadelfia? Déjenme ver sus manos. Eso está bien. Y ahora, estábamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento esta tarde, de Miqueas. Y la Biblia o la Carta a los Hebreos nos dice que Hebreos 12 dice que todas estas cosas del Antiguo Testamento fueron tipos sombras y fueron señales, señalizaciones, para que los veamos y son ejemplos. Vemos lo que aconteció cuando los hombres fallaron en servir a Dios y vemos lo que aconteció cuando verdaderos hombres se pararon como genuinos soldados y sirvieron a Dios. De allí podemos hacer una elección. Y confío que esta noche, si hay alguien aquí que está fuera del camino, que tome a Cristo como su elección antes que termine el servicio. Y que Dios, de alguna manera, nos dé las palabras a decir o algo que llame su atención para que se vuelvan de las cosas del mundo al Señor Jesucristo. Conocerlo a Él es vida. No conocer a la Iglesia. No conocer el catecismo. Eso no es vida. No conocer la Biblia, aún tan bueno como es eso. Conocer la Biblia no es vida. Satanás conoce la Biblia muy bien, pero conocerlo a Él es vida. Conocer a Cristo como su Salvador personal. Eso es vida para cada uno. Por el 13, perdón, 13. Ahora, el profeta del que estamos hablando en esta noche es Eliseo. Y él es el sucesor de Elías. Elías fue un gran hombre. Él fue, hablamos de él la otra noche aquí, del juicio o la justicia de Dios. Elías fue un grande y poderoso profeta. Y cada noche cuando estoy en casa, después que todo está limpio, llevo a mis muchachitas y les doy una Biblia para que estudien. Las meto en el carro. Entre paréntesis, así nadie nos interrumpe. Y salimos a dar una vuelta con la esposa y el bebé. Y yo les hago preguntas como, ¿Quién era Elías? ¿Qué era él? Y rápidamente ellas, niñitas de seis y ocho años, dice el tisvita. Vean, responden rápido. Y digo, ¿cómo sabes que tú, ¿cómo sabes tú que él era un, cómo podrías decir si te lo encontraras hoy en día? ¿Qué clase de hombre era él? Oh, él era un hombre velludo. Tenía cuero alrededor de sus lomos. Las pequeñas Rebeca y Sara querían gritar más alto, ¿ven? Solo continúe ejercitando eso en las mentes de ellas, enseñándolo constantemente. Padres, eso es lo que usted hace con sus hijos. Deje de estar perdiendo el tiempo deambulando de un sitio a otro y enseñe a sus hijos lecturas bíblicas y demás. Eso es lo que hay que hacer. Padres, párrafo 15. Todas estas asociaciones de aquí y cargos, eso aún está dentro de la iglesia. Se supone que la iglesia debe agrandarse, así que no hay tiempo para criar hijos. Ustedes creo que escucharon mi expresión sobre las mujeres predicadoras. Ahora quizás tenga que volver a... Pero permítame decirle, Cada madre es una predicadora, seguro. Y Dios le dio a ella una pequeña congregación en casa para que predique. Así que solo manténgala activa. Eso es bueno. Recibala primero. Luego vaya directo con sus hijos. Párrafo 16. Hace poco aquí estaba leyendo un artículo donde había un hogar y cinco muchachos nacieron en este hogar. En cuanto el mayor alcanzó la edad suficiente para ir a la marina, se fue a la marina. El segundo le siguió. El siguiente, hasta que los cinco se fueron a la marina. Y no había marinos o hombres de la armada en la familia. El padre y la madre sencillamente no entendían por qué esta gente, estos jovencitos, cada uno quería alistarse a la naval. Hubo una investigación profunda sobre esto y se halló que en el cuarto donde estos muchachos crecieron, entre paréntesis, en esa habitación, había un cuadro hermoso colgado en la pared con un gran barco navegando en un tranquilo, calmado mar. Eso impresionaba a los muchachos, tanto cuando se iban a acostar en la noche contemplando este cuadro, estaba en las mentes de ellos navegar ese quieto y suave mar. Y cuando se levantaban en la mañana, la primera cosa que miraban era ese barco atravesando en la quietud del calmado mar. Eso impresionó tanto a aquellos muchachos que cada uno de ellos quería ser un navegante. Ahora, si el cuadro de un barco impresionaba a aquellos muchachos y querían llegar a ser hombres de navío, navegantes del mar, ¿qué debería entonces el cuadro del Señor Jesucristo hacer? ¿Ven? Siempre tenga la cosa correcta delante de sus hijos. Críe un niño en el camino que debería de ir. Encamínelo y enséñele lo correcto, de seguro que no se apartará de eso. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Profeta Eliseo. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Alfonso, Dios le bendiga. Párrafos 17 al 20. El profeta Eliseo. Párrafo 17. Ahora, Elías fue, Elías era un hombre severo y muy y muy osado y él fue puesto en la tierra como un ejemplo. Dios lo colocó allí para demostrar su juicio divino por medio de este hombre y Eliseo, su sucesor era un individuo joven, no demasiado viejo, probablemente en sus 40 o algo así cuando Dios lo llamó y él recibió una doble porción del Espíritu de Dios que estaba sobre Elías, vino sobre Eliseo o qué tipo es ese allá de la iglesia, vean como Elías el profeta fue trasladado y Elías preguntó Eliseo le preguntó a Elías o viceversa fue Elías el que fue el que preguntó a Eliseo qué quieres que haga por ti y observe él pidió una cosa tremenda que una doble porción de su espíritu venga sobre mí ahora la Biblia quiere que pidamos cosas grandes no estar conformes señor si yo ahora pertenezco a la iglesia eso es suficiente no para mí eso no es suficiente yo quiero hacer algo más yo quiero grandes cosas bueno señor por su gracia yo reclamo un millón de almas para Cristo en mi propio ministerio un millón de almas o mejor yo yo no estoy conforme con eso quiero dos o tres millones de almas para Cristo solo seguir seguiré mientras tenga aliento y energía para continuar o sencillamente quiero continuar porque este es el único momento que tengo en que en que podré hacer eso ahora mismo vean ahora mismo y este tal vez sea el último momento que tendrá la oportunidad para hacer eso párrafo 18 algunas veces pienso cómo es que algunas madres rehúsan criar a sus hijos educarlos y las mujeres jóvenes practican el control de natalidad se compran un perrito y lo pasean y usted se da cuenta señora que son solo alrededor de 20 años de su vida que tiene que Dios les ha asignado a usted y que será capaz de cumplir esta gran encomienda dada por Dios dada por Dios sabe usted que su hijo podría ser un fin fin moderno o algo así le da cuenta que solo son 20 como 20 años de vida de su vida que tendrá para para criar hijos y por todas las las y por todas las eternidades usted disfrutará de las bendiciones de Dios si usted trae un hijo a este mundo y lo cría correctamente esa estrella que está brillando más allá de la gloria y usted estará unida a eso ve y luego rehusarse a criar a los niñitos porque decidió mejor andar por allí y seguir así eso es ridículo no debería de hacer eso y ahora no lo haga no señor no lo haga sea una persona feliz las madres de antaño les encantaba criar a los hijos pero este moderno día americano en el que estamos viviendo ahora les digo sencillamente nuestra nación está contaminada ya no queda esperanza para esta nación como yo lo veo únicamente un avivamiento chapado a la antigua y acorde con la escritura nunca será a nivel nacional así que entonces usted solo se ha quedado será un avivamiento entre el pueblo los elegidos de Dios más no habrá un genuino avivamiento arrasador que haga entrar que haga entrar a todas las a toda la nación nunca hubo y nunca lo habrá y este gran reino tiene que caer como todos los otros reinos para darle paso al eterno reino de Dios el cual muy pronto surgirá amar amamos nuestro país amamos nuestro país seguro que sí pero nos rompe el corazón ver el día de hoy cómo está contaminado o es terrible la edionez llega hasta las fosas nasales de Dios las condiciones párrafo 19 ahora Elías preguntó qué puedo hacer por ti porque él se estaba yendo él dijo que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí él dijo y él dijo cosa difícil has pedido pero sin embargo si me vieras cuando me voy entonces recibirás lo que deseas ahora me puedo imaginar aquel joven siempre fijando sus ojos en aquel anciano profeta cada movimiento que hacía a donde quiera que fuera él lo seguía porque él quería una doble porción de ese espíritu y si usted quiere una doble porción de su espíritu fije sus ojos en Jesús amén correcto qué clase de ejemplo fue ese párrafo 20 por último cuando Jesús fue quitado siendo un tipo de elías la iglesia preguntó una madre pidió que sus dos hijos que uno desistiente a la derecha y el otro a la izquierda él dijo no me corresponde a mí conceder eso pero pueden beber la copa que yo bebo ella dijo sí dijo pueden ser bautizados con el bautismo que yo fui bautizado sí él dijo así será eso es la verdad entonces una doble porción es que yo hago vosotros también las haréis y mayores que estas haréis porque yo voy al padre una doble porción del espíritu que estaba en jesús ha venido a la iglesia vean amén hermanos digan amén amén hermana hermano alfonso dios le bendiga la lectura vamos a continuar con el mensaje el profeta el seo voy a dar la bienvenida a vuestra hermana blanca hernández y que dios le bendiga más adelante creo que si hay espacio le daremos un tiempito y y está abierto su audio si fuera tan gentil podría cerrar que vamos a continuar si hermano amén yo le bendiga el profeta eliseo mensaje predicado el 2 de octubre del año 1956 voy a continuar en los párrafos 21 al 24 ahora no una doble porción del espíritu elías vino sobre eliseo hizo el doble de milagros de lo que elías hizo y una doble porción del espíritu santo ahora quiero que note esto elías tenía un manto como símbolo en un manto estaba él envuelto y era un símbolo del espíritu santo y mientras él subió él lo observó y el manto cayó del carruaje y él recogió el manto y se lo colocó sobre sus hombros y bajó hasta el jordán y comenzó a hacer milagros y con Jesús el bautismo que él tenía era el bautismo del espíritu santo el cual estaba en él que vino a él en el río jordán después que fue bautizado en agua Juan dio testimonio viendo al espíritu de dios descender sobre él en forma de paloma y note entonces cuando él ascendió él envió de nuevo el mismo manto con el que estaba envuelto el espíritu santo sobre la iglesia y ahora la gente que cree en el bautismo del espíritu santo y temen tomar la sanidad divina cuando nosotros y temen declararse un miembro o asociado entre aquellos creyentes pues deberían de tener vergüenza sería el honor más grande saber que yo he estado envuelto en la justicia del señor jesucristo amén y él vio que encajaba para hacer eso párrafo 22 entonces cuando este joven profeta regresa él comienza a hacer milagros y la iglesia cuando tomó el manto del señor jesús comenzó a hacer milagros y siempre y cuando haya una verdadera iglesia en la tierra siempre habrá milagros llevándose a cabo seguro todavía envuelve en la justicia del señor jesucristo y su espíritu mora en la iglesia y hace los milagros tal como él hizo como dije anoche jesús dijo así como el padre me ha enviado yo os envío y el padre que lo envió a él fue con él y estaba en él y él jesús que te envía a ti va contigo hasta el fin del mundo amén oh cuán hermoso y no no es sólo un pequeño calendario que usted recogió o alguna historia sacada de las noticias es la eterna palabra de dios la biblia es verdad dios mismo no podrá ser más veraz de lo que es su palabra ahora note entonces elías eliseo mejor dicho al regresar hizo convertir las aguas de amargas a dulces con una pequeña vasija de sal oh los milagros estaban en todas partes parajo 23 y luego allá estaba oh él recibió un ahora recuerden él también tenía un temperamento y unos muchachos comenzaron a burlarse de él porque era calvo y él maldijo a aquellos muchachos eso no fue tanto por causa de los hijos el asunto es que aquellos padres no criaron a sus hijos para que respetaran a dios ese fue el asunto los padres perdieron a sus hijos porque dos osas mataron a 42 de ellos debió haber 100 o más corriendo tras el liceo yendo directo por samaria donde se había tenido la predicación de la palabra por tanto tiempo y el profeta pero ven ustedes algo allí fue la actitud de la gente con el mensajero de dios nunca en el mundo algún mensajero de dios fue recibido por los eclesiásticos muéstrame en la palabra donde aconteció eso nunca la iglesia así llamada desde el mero principio del tiempo ha rechazado el verdadero mensaje de dios todo el tiempo y usted no espere hacer algo menos que eso hoy en día cuando jesús vino él fue rechazado y él dijo ¿cuáles de ustedes o de sus padres apedrearon a los profetas? ¿cuál de ustedes no rechazó a los profetas? por último el paro 24 observe aquí mismo esta pequeña historia lea entre líneas yo amo eso usted no entre líneas pues vea a estos muchachitos saliendo y burlándose de este predicador que era calvo miren lo que ellos le dijeron suba calvo como elías no lo harás ellos no creyeron que elías subió ellos lo dudaron tal vez el sacerdote y ellos le hayan dicho oh él no subió solo fue un poco de fanatismo y ese fulano se suponía que tenía que estar ungido con la misma unción que él estaba ungido oh son tonterías dígale que suba y aquí salieron los muchachitos críe a un niño en la manera que se debe y ahí fueron y descendieron porque los padres no le creyeron y cómo espera que sus hijos vayan a la escuela dominical si sirven al señor cuando ni siquiera usted mismo va cómo espera que sus hijos sean algo cuando usted no es nada eso es un poco insolente más no no es mi intención expresarlo de esa manera pero él me hace decirlo así no es algo premeditado muy bien no quise decir que usted era nada me refiero a cuando usted sabe que no hace profesión de nada cómo espera que sus hijos sean justos cuando usted está poniendo semejante ejemplo delante de ellos cómo puede usted hacer eso usted es el mejor ejemplo que ellos tienen ellos van a seguir su ejemplo y no seguirán a ningún otro porque la naturaleza suya está en ellos amén mis amados hermanos Dios le bendiga a todos a continuación hermana reina en los párrafos a ver confirme hermana blanca si va a lecturar sí hermano Dios le bendiga amén hermana entonces siga entre los párrafos 25 al 28 Dios le bendiga y bienvenida a este compañero hermano Dios le bendiga bueno dice el 25 al igual que Satanás él conoce muchos a los a los seres humanos él les dijo a Dios a Jacob él le dijo qué recompensa dará el hombre por su piel por su piel seguro él conoce algo de la naturaleza humana él él ayudó a pervertirla él él la entregó él sabe mucho de eso todavía sabe cómo qué hacer para que la gente caiga él conoce la naturaleza humana él sabe exactamente qué presentar él sabe exactamente qué presentarle a usted para hacerlo caer él sabe cómo ponerle ese olor al whisky cómo cómo seducirlo para que fume cigarrillos cómo poder poner a un joven a una joven allá afuera en un lugar a su adolescencia para que beba cerveza él no trata de mostrar la fotografía de unos años más tarde cuando ya se miren como unas brujas con ojos de borrachos correcto usted no se atrevería a colocar una fotografía de una mujer completamente desnuda pero él sabe cuánto quitar la ropa para para tentarlo seguro que sí él conoce la naturaleza humana él sabe cómo atraparlo en eso también él está despierto día y noche dándole como león rugiendo buscando a quien a quien devorar ciertamente que lo que lo está así que allá él sabía exactamente cómo hacer eso más Dios se dio la vuelta en el en el liceo el maldijo el maldijo aquellos muchachos cuarenta y dos de ellos fueron asesinados por eso ellos salieron del bosque mataron a cuarenta y dos hijos porque fueron desobedientes y habían sido criados en la habían sido criados en la en el tipo del hogar equivocado en la escuela errada por burlarse del profeta de Dios en una vez en una vez de respetar al profeta de Dios les aseguro mientras usted respete a los a los siervos de Dios usted respeta a Dios mientras respete a Cristo usted respeta a Dios ahora quien es el mayor siervo de Dios ningún hombre aquí en la tierra es el Espíritu Santo ese es el que se burla es aquel de quien la gente se mofa y dice ahora miren a esta gente no acudan graciosos creo que ellos están un poquito locos cuando usted hace eso usted se está burlando de Dios correcto usted comentará el pecado imperdonable usted cometerá el pecado imperdonable que nunca será perdonado en ese siglo ni el venidero porque Jesús dijo si hablere una palabra en contra nunca se les dará perdón si si hablare una palabra en contra nunca se les dará perdonado se les será perdonado entonces Elías tenía que pasar por un lugar llamado Sunem no se menciona no se menciona mucho en la Biblia creo que Josué cuando estaban dividiendo la tierra ellos mencionan ese lugarcito será Sunem pero en cada lugarcito Dios está en cada lugarcito Dios va a tener un testigo en algún lugar y resulta que había un verdadera una verdadera dama que vivía allá en Sunem ellos era una mujer leal una genuina dama su esposo era un hombre anciano aconteció que Eliseo cuando el pasado cuando aconteció que Eliseo cuando él pasaba allí había subía al monte Carmelo y caminó hacia allá él tenía que pasar por su Sunem para poder llegar al monte Carmelo ahora Eliseo tenía allá arriba una cueva él tenía una cueva especial donde iba a orar a propósito una cueva eso era allá arriba en el monte Carmelo él subía allá para orar en un lugar nuevo y él orar en un orar en una luna nueva en la de bueno él no era muy querido en la ciudad supongo que por esta mujer debió haberla visto pasar había visto que lo habían rechazado y Sunem quedaba tan lejos que era continuar con su con su viaje tenía que saber tenía que pasar la noche ahí así que él así que él descansaría ahí tal vez en las calles o en el bosque o en los campos de algún lugar por donde pasaba y tal vez algunas veces sin comida y estaba y estaba y estaba bueno buena mujer en medio de el medio que subía a la ciudad rápidamente ella distinguió a este hombre y supo que él era un hombre santo ahora ella sintió ahora ella siendo su tsunami aún su corazón era creyente y no importa dónde esté la persona que sea creyente Dios de alguna manera les hará llegar a ellos verdadero a ellos el verdadero mensaje o tan cierto como él es Dios correcto él es encargado de que reciban de algún modo el el modo de ser correcto es encargado de que él reciba algún modo él podrá un dolor en el corazón de alguien en alguna parte ellos escriban oirán un testimonio encerrarán la radio y otras cosas ellos oirán el verdadero mensaje de Dios y les condenará y les condenará eso a ellos amén amén hermana blanca Dios le bendiga la lectura vamos a continuar con el mensaje el profeta Eliseo mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956 a continuación hermana Rosalia párrafos 29 al 32 amén hermanos continuando con el mensaje el profeta Eliseo del 2 de octubre de 1956 párrafo 29 y tal vez esta mujer digamos que un día ella subió por la calle y escuchó a alguien predicar en la esquina y ella había visto como lo rechazaban y sabía que era un siervo de Dios y puedo imaginarme después de que Elías terminara de predicar ella dijo amable señor podría ir y conocer a mi esposo yo prepararé de inmediato un almuerzo para ustedes bien puedo oír a Elías decir gracias señora me agradaría ir porque me da un poco de hambre después del mensaje y ambos descendieron hasta la casa ella entra y le presenta a este profeta a su esposo y a Jesse el siervo y ella alistó unos panes rápidamente y unas exquisites y galletas y demás párrafo 30 a propósito hay una mujercita danesa que me envió anoche una caja de galletas y algunas cosas yo sé que ella no ella no puede entender inglés que de todas maneras si estuviera aquí probablemente no quiera saber lo que lo que hace la mano derecha no lo debe saber la mano izquierda y le agradezco a cada uno por esas pequeñas señales de bendición les agradezco y esta mujercita danesa me envió algunas galletas para llevarlos a casa para el bebé ellos dijeron que eran danesa y ella no podía entender inglés entonces tuve que pedirle a alguien más que lo escribiera ahora estoy teniendo el momento más terrible para mantenerme lejos de las galletas antes que se las entregue a los niños simplemente estoy teniendo un tiempo difícil camino de un sitio a otro y las miro las veo por otro lado bueno estoy intentando resolver esto hasta que llegue a casa 31 pero tal vez esta mujer colocó los platos llenos en la mesa y Eliseo tuvo un verdadero jubileo y él le agradeció a la mujer por la comida y vez tras vez él pasaba por ahí entonces la propia impresión de esa buena mujer por revelación cree usted en la revelación soberana ciertamente yo creo que la iglesia está fundada sobre la revelación divina y ella estaba inspirada para hacer algo por este hombre la puedo oír a ella decirle a su marido un día ahora mira querido estamos estamos muy bien podemos hacer esto tenemos mucho tenemos grandes haciendas y demás y podemos hacer esto ahora los dos creemos en Jehová y este es su siervo ahora hagamos algo bueno para él y al hacerlo para él lo estaremos haciendo para Jehová después de todo tú estás envejeciendo y yo estoy en la mediana edad no falta mucho para que esto mengüe en algún punto y no tenemos hijos o nada a donde ir entonces hagamos algo agradable para Jehová para deleitar a su profeta porque me parece que él es un hombre santo que pasa por este camino ella lo llamó el hombre de Dios porque ella había visto a Dios obrando en él y ella sabía que Dios estaba en el profeta y quería presentar sus respetos a Dios y la única manera que ella podía expresar su respeto a Dios era respetando al siervo de Dios ahora amigos esa es la manera que usted debe hacerlo cuando usted respeta el orden de Dios eso es verdad párrafo 32 no hace mucho aquí digo esto con respetos a mis amigos católicos de aquí en esta noche y mucha de mi gente es católica más digo esto no para lastimarlos nunca yo nunca esa intención vengo para bendecirlos y no para decir nada en contra de su religión más diré esto si el protestante viviera tan fiel a sus enseñanzas como vivió el católico a las suyas tendríamos un mundo diferente correcto pero ellos creen lo que les enseñan pero no hace mucho en el Vaticano fui a visitar y ver el Vaticano iba a tener una reunión de dos noches allá mismo en Roma y el día siguiente muy cerca del Vaticano me llevaron a ver algo extraño era una gran iglesia y debajo de ella tenían como un viñedo o más bien diría un lugar para sembrar y cuando los monjes murieron ellos los enterraron allí y los plantaron como si fueran semillas en un terreno y los dejaron allí hasta que la carne se cayó de los huesos tomaban el hueso y los pulían para hacer lámparas y lugares y colocaban las calaveras en los rincones tan alineadas y armadas o altas como este techo toda clase de huesos de monjes había muchos allí volviéndose al polvo párrafo treinta y tres y veo la supervisión amén hermana Rosalia Dios le bendiga amén hermanos disculpen amén Dios le bendiga bendiciones mis amados hermanos y hermanas hemos concluido con el compañerismo más adelante tenemos un mensaje glorioso un culto y vamos a despedirnos si Dios permite el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje el profeta Eliseo mensaje predicado en Chicago Illinois Estados Unidos el día 2 de octubre del año 1956 si la hermana Alfonso nos puede ayudar en una oración de despedida por favor amén Dios le bendiga amado padre celestial señor Dios todopoderoso cuán contentos estamos señor al saber señor que estos mensajes pueden señor sentirse padre la presencia del Espíritu Santo cuando lo estamos lecturando señor sabiendo señor que esta palabra fue traída desde la misma gloria señor oh bondadoso señor cuánto te agradecemos Dios porque tú nos dieras padre este glorioso privilegio de poder lecturar estos mensajes y poder creer que estos mensajes padres son mensajes que pueden ayudar a la gente que los escucha a la gente que los está leyendo señor Jesús en esta noche padre ayuda a tu pueblo ayuda a cada uno de nuestros hermanos y hermanas señor oh padre amado que todos se sientan contentos al estar reunidos señor y en esta hora padre te pedimos señor que tú bendiciones no falten con cada uno de todos nuestros hermanos y hermanas que participan en este en este glorioso ministerio de esta palabra señor porque padre esto no cualquiera lo hace señor solamente aquellos que tú señor les has dado la unción correcta padre para poder continuar meditando y leyendo estos mensajes señor padre bendito en esta hora pues señor hemos terminado con este compañerismo señor por este día padre que hay un mañana señor que tú nos permitas estar una vez más y poder lecturar los mensajes que tengamos señor que tengamos a la mano señor por favor padre amado tus bendiciones sean con todo tu pueblo en general nuestros hermanos y hermanas señor los niños los niños los jóvenes los jóvenes la señor señor padre que tus bendiciones sean con todo tu pueblo señor y porque más adelante tenemos padre un mensaje que escuchar un mensaje que saborear padre porque esta palabra señor es como miel a nuestro paladar señor gracias pues te damos por todo en el nombre del señor jesucristo amén hermanos shalom Dios les bendiga a todos amén amén mis hermanos Dios les bendiga bendiciones para todos shalom amén hermanos Dios les bendiga hermana reina hermano José hermano Alfonso Dios les bendiga shalom amén Dios les bendiga a mi hermana Rosalía hermano Alfonso hermana Blanca amén cantico nuevo cantar a Jehová toda la tierra cantar a Jehová y bendecir su nombre anunciar de día en día su salvación en los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel en los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida cantar a Jehová cantico nuevo cantar a Jehová toda la tierra cantar a Jehová y bendecir su nombre anunciar de día en día su salvación proclamada proclamada entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza el cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil el cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil pero Dios ha venido a escena y el cordero abierto el acceso al misterio se cumplió ahora podemos oír toma el híbrido abierto y cómelo cantar a Jehová cantico nuevo cantar a Jehová toda la tierra cantar a Jehová y bendecir su nombre anunciar de día en día su salvación proclamada entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande Jehová y digno de suprema alabanza en los días de este hubo un plan que nos iba contra el pueblo de Israel en los días de este hubo un plan que nos iba contra el pueblo de Israel pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar viviente a su salvación Programar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza El cuarto sello ha exigido el plan de muerte contra la novia gentil El cuarto sello ha exigido el plan de muerte contra la novia gentil Pero Dios ha venido a escenas, y el cordero abierto el acceso Al misterio se cumple, ahora podemos oír Toma el librito abierto y comelo Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar viviente a su salvación Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar viviente a su salvación Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza 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 Y digno de suprema alabanza